Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda asamblea de la confluencia para las elecciones del 2019. Queremos continuar el trabajo que ya iniciamos hace 15 días, sobre los pasos que tenemos que ir haciendo juntos para ir caminando hacia la confluencia que nos lleve a un previsible éxito electoral en las próximas elecciones del 2019. El orden del día de hoy, que como siempre es una propuesta, lo habéis recibido todos en los distintos correos, se ha aparecido en las redes, les recuerdo de todas maneras, porque como siempre alguien no habrá traído sus hojas o tal, la primera parte hablaremos de la hoja de ruta, entraremos un poquito más en detalle que el otro día, y los grupos de trabajo que necesitamos que vayan funcionando para que todo esto sea un camino más trillado para las asambleas. Luego también comentaremos y debatiremos sobre el manual de buenas prácticas, que también habéis recibido como documento previo. El manual de buenas prácticas, que aunque tenga este nombre arrememante, al final es el código ético que en los distintos partidos manejamos y que entre ellos son bastante parecidos. Luego sí que tenemos que hacer un manifiesto de presentación de la confluencia y queremos que la asamblea aporte ideas que nos ayuden luego al equipo de redacción a reconfigurarlo y que sea un manifiesto que haya brotado de aquí, aunque es difícil trabajarlo entre todos. Habrá un apartado de ruegos y preguntas, por supuesto, y luego el debate y las preguntas y los temas que todos queráis sacar y podamos comentar. Así que si por ir un poco rápidos y no reventarnos aquí hoy, Antonio va a explicar un poco el tema de la hoja de ruta y los grupos de trabajo. Bueno, hola a todos, de nuevo. Bueno, ha dicho José Valer, todavía no voy a explicar en más detalle, bueno, pues no, tampoco voy a entrar en demasiado detalle con la hoja de ruta. La habéis recibido todos, entiendo que la habéis, todos o casi todos, no entiendo, todos los que están apuntados, los que están de los propios partidos o los que se apuntaron en el correo el otro día. Y bueno, un poquito brevemente, pues un documento amplio se habló el otro día y lo que voy a hacer más incidencia es en lo que hemos consensuado desde el grupo promotor, que es la propuesta de grupos de trabajo, cómo queda configurado, los documentos que quedan por hacer, que hay que elaborar en esos grupos de trabajo y luego un poquito intentaré describir lo más detalladamente posible el calendario que tenemos por delante. Había una parte, os comenté el otro día, de análisis, digamos, en cuanto a los ejes ideológicos y políticos alrededor de los que se va a articular esta confluencia, que, bueno, no hemos tocado nada respecto a lo que ya venía en el documento, en el documento original, ¿no? Entonces eso se ha enviado tal cual estaba y, por lo tanto, bueno, no voy a comentar nada nuevo respecto a lo que dije el otro día, bastante por encima, pues nos llevaría bastante tiempo y entiendo que quien ha tenido interés lo ha leído, ¿no? No existen grandes diferencias ideológicas, creo que se puede presuponer que haya un amplio consenso al respecto y, bueno, entendemos desde el grupo promotor que eso vaya a deparar ningún tipo de controversia y, por lo tanto, lo hemos dejado tal cual. Bueno, había también una parte interesante de análisis electoral con números de las últimas elecciones municipales. En el documento original también se hacía un análisis de las elecciones autonómicas. En principio estaba pensado para una confluencia, posibilidades de confluencia más allá del ámbito municipal. Por si acaso se daba esa posibilidad, eso sí se ha quitado, todo lo que haga referencia al ámbito autonómico se ha eliminado del documento y entendemos que esa parte se ha dejado, la parte de análisis municipal, resultados electorales municipales y perspectivas que tenemos de cara a 2019 porque entendemos que es interesante, cualquiera que lo vea, pues, se puede hacer con facilidad una composición de cuáles pueden ser nuestras ambiciones que, desde el punto de vista de algunos, pues, van más allá del mero hecho de tener una representación más amplia. Hay determinadas opciones que son accesibles, implican un gran trabajo, pero creo que nos podemos incluso fijar las cotas más altas en cuanto a nuestras ambiciones y objetivos políticos, porque si algo denota o algo revelan esos datos es que con los números que tenemos de 2015 en la mano, juntando las candidaturas que se presentaron en 2015 y que hoy en día toman parte de esta confluencia, estaríamos a escasamente 4.000 votos de la segunda fuerza política en el Ayuntamiento, lo cual nos puede dar, como digo, más opciones que el hecho de ser una fuerza de oposición representativa, un cambio de gobierno e incluso liderar ese cambio de gobierno. Todo lo que consigamos dependerá también de ese trabajo, pero, bueno, es que tengamos, como digo, datos en la mano que nos permitan, pues, dibujar un escenario acorde a nuestras posibilidades. Luego, bueno, en cuanto... hay una parte también que se ha alejado y se ha modificado, nada, muy levemente en cuanto a las actividades o a lo que hemos venido desarrollando durante estos meses, que, como dije el otro día, pues, había consistido en varias reuniones por parte de los cuatro partidos que impulsaban la confluencia y hasta ahí, a partir de ahora la confluencia es una cosa más amplia y, bueno, pues, sí que se habían consensuado cosas, se habían debatido principios de acuerdo que, obviamente, pues, deberán ser refrendados por esta samplea, de la misma manera que tienen que ser refrendados estos documentos, ¿no? Creo que se especificaron el otro día, en intervención de Miguel Saro, esos primeros acuerdos, no los voy a hacer referencia, pero, como digo, no son definitivos. No están en este documento muchos de ellos, es decir, cuando se hablaba de factores de corrección en las elecciones a primarias, etcétera, etcétera, o otras cuestiones, pues, todo eso deberá ir encajado en su documento correspondiente, por ejemplo, esa cuestión deberá ir encajado en un reglamento de primarias que habrá que elaborar y habrá que aprobar también, pero no es una cuestión que tengamos que aprobar hoy. Simplemente en el documento se hace referencia a que eso se ha debatido y el grupo promotor tiene un principio de acuerdo con las cuatro formaciones políticas, pero, insisto, eso lo tenemos que aprobar entre todos. Luego, en cuanto a los grupos de trabajo, pues, había una propuesta inicial que ya os comentamos por encima el otro día, pero, finalmente, bueno, pues, el acuerdo es, existen tres tipos de grupos de trabajo, en cuanto a su composición, abiertos, donde puede participar todo el mundo, electivos, donde pueden participar personas que hayan sido elegidos en las respectivas asambleas, y representativos, donde pueden participar personas que hayan sido elegidos en el seno de sus respectivos colectivos, etcétera. Y también, pues, obviamente, en cualquier caso, independientemente de la característica del grupo, pues, la participación es abierta y es amplia, ¿no? Entonces, hay un primer grupo que es de organización, que sería representativo o electivo, que es el grupo, pues, encargado de facilitar que partidos y otros grupos, pues, aporten la participación de sus afiliados. Esto no quiere decir que las organizaciones políticas tengan que aportar por censos, ¿no? Simplemente, este grupo facilitará el mecanismo para que los colectivos y las organizaciones políticas, digamos, impiten a sus afiliados correspondientes a participar en esta confluencia, ¿no? Este grupo, pues, se ocupará de todos los trámites legales y de organizar los actos y eventos, ¿no? Realizará también las convocatorias de las asambleas. Es un grupo con bastantes atribuciones. Gestionará la lista de correo electrónico de la que dispongamos. Gestionará el censo de inscritos en el momento en que lo tengamos y se encargará de su actualización, su mantenimiento al día. También será el grupo encargado de coordinar, pues, el trabajo de los diferentes grupos. Se ocupará también de extender el proyecto por barrios, municipios y, bueno, barrios, esto hay que ir, ¿no? Municipios y pueblos, no. Solo hay un municipio. Por los barrios, por los barrios. Organizará charlas, asambleas, etcétera, etcétera. Establecerá, seguirá estableciendo contacto con otros grupos a nivel local que estén interesados en participar o en realizar sus aportaciones a la confluencia. Y, bueno, básicamente estas son las atribuciones de este grupo, ¿no? Luego va a haber un grupo también de... Bueno, se propone que haya un grupo de comunicación-difusión que sea representativo profesional. Hemos puesto en la medida de lo posible, ¿no? Entendemos que, bueno, disponemos de los recursos que disponemos, pero la propuesta lo que pretende es, como digo, en la medida de lo posible es profesionalizar este grupo, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, porque estamos hablando de una competencia muy importante, como todos os podéis imaginar, ¿no? Tiene que haber representación de los partidos y también de otros grupos organizados y, por supuesto, también representación de la asamblea. Será el encargado de los comunicados de prensa, de los argumentarios de los portavoces, si es menester, si así se estima. Será encargado de la creación, posible creación de páginas web, blogs, control de redes sociales, gestión de las mismas, etcétera, etcétera. Prepararía materiales de difusión, como cartelería, críticos, folletos... Bueno, la intención es que funcione como una especie de redacción de prensa, como digo, lo más profesionalizada posible. Y, bueno, aquí se mete una posibilidad que queda bastante lejos, crear algún tipo de publicación, en caso de que esperamos que sea el proyecto de confluencia, que ya siga adelante por mucho tiempo, de tipo mensual o mensual, pues que donde tengamos esa promoción que normalmente en los medios de comunicación pues nos es vetada, ¿no? Un grupo de finanzas, ya vamos tres. Representativo electivo, con un grupo de representación, como en el anterior, de los partidos y otros grupos organizados, y también, pues, aquellas personas sean elegidas por la asamblea. Tiene que elaborar un plan de finanzas para conseguir ingresos, para la confluencia. Tiene que organizar, tiene la responsabilidad de organizar eventos para la actuación de fondos. Se pone la posibilidad de abrir una cuenta bancaria en algún banco bueno, si es que existe un banco bueno, por algún lado. Se ha hablado, bueno, de la posibilidad de contrataciones y que las gestione también este grupo. Y, bueno, es el grupo encargado de la elaboración de un documento muy importante que es el acuerdo, el documento económico-legal. Luego hay un grupo de formación que sería abierto. Bueno, la labor de este grupo, pues, es ejercer labores de dinamización, de formación, educación social, asamblearia... Lo que nosotros pretendemos, o lo que se busca, es que la confluencia sea lo más amplia posible, ¿no? Y se dé la posibilidad de participar en los diferentes escalones que pueda haber a todo tipo de personas, ¿no? Sabemos que a veces las dinámicas no pueden ser seguidas por gente que no esté acostumbrado a ellas y que necesitan, pues, un poquito de introducción. También elaborar y formar, pues, a los propios inscritos y participantes en materias que revistan especial complejidad, que vienen recogidas en los documentos o cualquier otro tipo de ámbito en el que se vaya a desarrollar la confluencia y, bueno, organizar también charlas con objetivo de formación y difusión política, político-social, a todos los niveles, ¿no? Por supuesto, otro grupo es el grupo de programa, que es de tipología abierto, y, bueno, evidentemente, todo el mundo tiene claro cuál es la labor de este grupo, ¿no? Es el encargado de elaborar el borrador del programa y este grupo lo que entendemos que se tendrá que subdividir, esperamos que la participación sea alta y cabe la posibilidad de que se tenga que subdividir en diferentes áreas para poder abarcar, pues, todos los ámbitos programáticos que tenemos que definir de cara a las elecciones y, posteriormente, claro, porque el programa, pues, entendemos que es algo vivo y que se va adaptando a las circunstancias. Es un grupo... Luego, otro grupo es el grupo jurídico, que es de tipología abierto y que se encarga de la elaboración de documentos que tengan, pues, alguna implicación, en mayor o menor medida, obviamente, de tipo legal, ¿no? Y estos documentos pueden ser, bueno, son, de hecho, el reglamento de primarias, el acuerdo de coalición, parte del código ético, o al menos algún tipo de implicación legal sí que tiene, el reglamento de funcionamiento y participación de la asamblea, el reglamento de funcionamiento de la coordinadora de la coalición, la coalición electoral, que es la fórmula con la que nos tendremos que presentar, pues, necesita un órgano, que es la coordinadora, y esta coordinadora, pues, tiene que tener su reglamento de funcionamiento correspondiente. Y luego, un reglamento, que es el reglamento de funcionamiento del grupo municipal. Es un documento, pues, que no todos los grupos municipales tienen, que entendemos que, en este caso, será necesario y bastante conveniente tener. Se encargará de garantizar el cumplimiento de todos los preceptos legales en relación a la elaboración, la guarda y custodia del censo de la asamblea para la participación en las primarias y en cuantas votaciones se produzcan. La idea es que este censo, si la conferencia sigue adelante, pues, sea el censo a través que participe en cualquier tipo de decisión que competa la asamblea. Y, bueno, tiene esa responsabilidad que yo ahora mismo no sé si es una responsabilidad colectiva o si es una responsabilidad que tiene que llevar a una persona individual, pero, bueno, cualquier caso será de este grupo la competencia. Y se encargará, obviamente, del asesoramiento legal y el análisis jurídico de cuantas cuestiones o dudas sean planteadas. Luego, habrá también un grupo de portavoces que serán tres miembros, perdón, tres miembros, sí, uno del grupo de organización y otro del grupo de comunicación y difusión, otros dos, esto está muy rato. Bueno, serán tres miembros y se ocuparán, obviamente, de las ruedas de prensa y de llevarla a la portavocía. Podría ser rotatorio, es algo que todavía no hemos definido y, bueno, a partir de la elección de los cabezas de lista de la candidatura, pues entendemos que, proponemos que sean los candidatos los portavoces. Es decir, bueno, estos tres portavoces serían iniciales, serían interinos, por así decirlo, hasta que tengamos la candidatura. Y luego, bueno, un grupo de mediación, cuidados y resolución de conflictos, que será electivo, que serán tres miembros elegidos en el seno de la asamblea. Y, bueno, pues evidentemente mediarán, pues porque ese manual de buenas prácticas que también tenemos que aprobarse se cumpla. Bueno, luego, obviamente, posteriormente habrá un comité electoral o de candidaturas cuando se celebran las primarias y luego, cuando estemos ya en campaña electoral, un comité de campaña. Pues estos son los grupos de trabajo que se proponen. no sé cuánto sale, pero ahora mismo. Pero, bueno, no ha habido ningún tipo de enmiendas y, bueno, pues esa es la propuesta que trasladamos en este documento. Los documentos que quedan por elaborar, bueno, todos, pero bueno, serían el manual de buenas prácticas, el manual de funcionamiento y comportamiento en las asambleas, el manifiesto, que es un documento que se va a utilizar para difusión, el programa, como ya hemos dicho, el código ético, el documento económico financiero, el reglamento de primarias, el acuerdo de coalición, donde tendrá que registrarse, pues eso, denominación de la coalición, logotipo, el ámbito territorial, la duración del acuerdo de coalición y, bueno, otra serie de cuestiones de las que hablaremos más adelante. El reglamento de la coordinadora de la coalición y reglamento de funcionamiento y participación de la asamblea. y, bueno, para esto, pues hemos diseñado y propuesto, proponemos un calendario que va bastante ajustado, como ya os dijimos. como la hoja de ruta es un documento vivo, como ya os dije la anterior vez, en el calendario aparecen también fechas con labores que ya se han realizado, ¿no? arranco en la fecha en la que estamos. Del 7 al 14 de diciembre lo previsto es celebrar la segunda asamblea donde se somete a debate y aprobación el documento de análisis y hojas de ruta y el manual de buenas prácticas y el manifiesto. Y también vamos a llevar a cabo la constitución y ampliación de los grupos de trabajo que os hemos mencionado ahora mismo en caso obviamente de que la hoja de ruta se apruebe. En este periodo estableceremos también los plazos para la aprobación del programa municipal. Cuando tengamos el manifiesto se hará o bueno estaba previsto hacer en este periodo de tiempo la publicación o el comunicado de rueda de mesa del manifiesto y luego también la presentación a debate del documento compromiso ético en una reunión abierta etcétera. Para el programa municipal de Santander pues se han diseñado aquí lo que se especifica es cómo se tiene que organizar grupos de trabajo en reuniones abiertas como he dicho antes con la creación de sus grupos de sus grupos dentro de pues con las diferentes áreas programáticas y bueno esto es una cuestión que el propio grupo de trabajo de programa pues se tiene que decidir por sí mismo no lo vamos a no tenemos una propuesta cerrada en este aspecto. Del 14 al 21 de diciembre se celebraría estaría previsto celebrar la tercera asamblea donde se propondía el debate y aprobación de los documentos compromiso ético documento económico financiero el acuerdo de coalición el reglamento de funcionamiento de la coordinadora de la coalición el reglamento de funcionamiento de la asamblea de constitución de nuevos grupos de trabajo y portavocías y bueno también estaría previsto hacer una propuesta de logo y denominación para la confluencia y también si se puede la presentación de los primeros borradores del área temática del programa como digo pues bueno los plazos son muy ajustados las fechas también claro quedan 10 días para esa asamblea tenemos borradores de gran parte de los documentos que tenemos aquí hay un borrador de compromiso ético sobre el que estamos trabajando esperemos que si hoy la gente se apunta a los grupos pues nos ayuden a impulsarlo y a darle mayor velocidad no tenemos todavía nada hecho respecto al acuerdo económico financiero hay borradores de acuerdo de coalición y también algún borrador del reglamento de funcionamiento de la coordinadora de coalición y también algún borrador sobre reglamentos de funcionamiento de la asamblea esto es lo que tenemos hasta hoy estamos trabajando también en el tema de 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 la garantía legal de la guardia y custodia del censo que actualmente nosotros nos decantamos por intentar que sea gestionado por una empresa por una empresa pero bueno estamos pidiendo presupuesto y es una información que todavía no tenemos por darle la mayor garantía posible al tema bueno el 24 de diciembre al 6 de enero se propone un descanso vacacional si podemos luego del 7 al 10 de enero pues se propone la cuarta asamblea que sería una asamblea para debatir y aprobar el programa el programa electoral también debatir y aprobar o sea aprobar el logo y documentación como hemos tenido en la anterior asamblea se había la propuesta pero no se decidiría qué logo y qué denominación tenemos y bueno constitución en esta asamblea de nuevos grupos de trabajo del reglamento de primarias ese grupo de trabajo y bueno básicamente esa sería hay otras cuestiones pero bueno intentaríamos darle una visibilidad mediática importante a esta asamblea toda vez que se va a aprobar el programa del 7 al 13 de enero se propone que el grupo de trabajo sobre el reglamento de primarias siga desarrollándolo y se propone que se debata y que en esas fechas se puedan realizar ya enmiendas a este reglamento y se propone y se propone también que del 7 al 13 de enero se constituya el grupo de trabajo del comité electoral y de candidatura del 14 al 20 de enero ya estaríamos casi en periodo de primarias se propone la celebración de la quinta asamblea con la aprobación del reglamento de primarias para las elecciones municipales la elección del comité electoral que velará por la transparencia del proceso y bueno un plazo se abrirá un plazo para la presentación de candidaturas a partir de la aprobación de estos documentos del 21 al 27 de enero pues se propone que se lleve a cabo la publicación formal de candidaturas en los sitios habilitados a tal efecto y se inicie la campaña electoral para estas primarias con la celebración de los actos que se celebran en este tipo de procedimientos asambleas temáticas también por otro lado debates entre los candidatos etcétera a ser posible pues intentaremos que los debates sean abiertos y se puedan retransmitir a través de internet todo lo que podamos dentro de los medios de los que dispongamos del 28 de enero al 3 de febrero se propone que se celebren las primarias en lección de la candidatura mediante primarias nosotros lo que proponemos aquí es que en principio sea con carácter presencial como digo bueno pues estamos preguntando a diferentes empresas por el tema de la guarda y custodia del censo y todos los aspectos legales que pueden que tengamos que definir y que tengamos que resolver en este tema y luego también bueno pues diferentes procedimientos de elección supongo que también nos serán propuestos y aunque nosotros pongamos esto en el documento pues imagino que en el reglamento de primarias se hará la propuesta y se especificará lo que también decida la asamblea quiero decir que nosotros nos decantamos en principio por hacer unas primarias presenciales con la urna pero bueno existen otras posibilidades y si se dan las suficientes garantías pues caberá pues ya de que la asamblea decida otra cosa bueno se celebran las elecciones primarias y ya se presenta la candidatura electa en una de la prensa lógicamente del 4 al 10 de febrero pues aquí pone en la propuesta de calendario contratación de personal para pre-campaña y campaña electoral si es posible y bueno también aportación de personal entre los diferentes partidos y diferentes colectivos que estén dentro del proceso del 11 al 17 de febrero se propone la constitución del comité de campaña del 18 al 24 de febrero se propone la elaboración del reglamento de participación y democracia participativa su aprobación en la asamblea y luego bueno es una rueda de prensa anunciando la aprobación de este reglamento por parte de los concejales que hayan sido elegidos del 4 al 31 de marzo pues estamos ya bueno básicamente aquí estamos ya en pre-campaña o sea os lo hemos comentado pero bueno ya pues pre-campaña de plan de participación calendario electoral 30 a 31 de marzo con ocupatoria del 30 de marzo y publicación en el BOE el 31 de marzo de las elecciones municipales autonómicas europeas pues ya estamos ajustándonos al calendario oficial que lógicamente pues recogemos aquí y bueno esto esto es todo yo no sé si os ha quedado bastante claro este es el documento que que os proponemos que se apruebe hoy básicamente porque necesitamos un plan pero como digo este documento pues es un un documento abierto que lógicamente pues sufrirá para los cambios que sean necesarios en función de los objetivos que vayamos cumpliendo y bueno no sé si tenéis alguna pregunta y tampoco sé yo si os la voy a poder resolver si lo tenéis pero bueno disparad si yo sí tengo lo último que has comentado es que cada vez que se apruebe una ley de computación de datos pues me puedo escribir el carrible con los censos y y no sé si alguien te voy a explicar aquí me me da un poco de pues no sé me molesta que mis datos estén en los países que están en la empresa entonces ahí estamos hablando de una coalición electoral estamos hablando de que existen entidades políticas estructuras políticas que tienen su CIF su estatus legal y no sé cuál es el problema exactamente para para el tema del censo que sí que hay que se ha aprobado una nueva norma y que hay ahora más un mayor rigor en el tema de la seguridad pero a la hora de guardar y de custodiar un censo pues a mí me da mucho más cuenta los cuatro partidos que están en esta movida que una empresa privada que particularmente no me da ninguna y la experiencia que he tenido con empresas privadas gestionando censos políticos pues vamos y puedo no sé si podéis explicar un poquito mejor eso pues la verdad que tenemos bastantes bastantes dudas porque tenemos el asesoramiento de una empresa especializada en este tipo de procedimientos y luego cuando tengamos más información esa información la presentaremos a la asamblea y será la asamblea la que decida por una opción o por otra la que tú expresas puede ser perfectamente factible pero ahora mismo se toma una decisión para gestionar el censo para las elecciones determinadas firman los cuatro representantes de partido por su cuatro partido y se ha cascado no sé cuál es el problema para el censo porque pues técnicamente tampoco es gestionar un censo técnicamente no creo que sea un problema pero para unas elecciones determinadas nosotros lo que queremos es tener un censo para que la asamblea siga persistiendo después de las elecciones y podamos seguir tomando decisiones votadas por ese censo no solamente para unas elecciones o para un hecho concreto de todas maneras es lo que expresamos tenemos bastantes dudas acerca del tema lo tenemos que seguir estudiando es uno de los creo que es el punto de mayor controversia y queremos tener ese asesoramiento y valorar una buena posibilidad pero ¿y si no se van a conocer los datos de las personas? los datos de las personas los datos de contacto que son los que hemos traído la otra vez ¿qué experiencia tienes tú en una base de votaciones para la gestión? ¿tú no haces arriba descensos para ello? quiero la mirada con los militares quiero la mirada con el canal granos el tema es que nosotros el miedo que nos da es que es tan controvertido que un primer paso en falso se puede cargar todos los siguientes después estamos en fase de análisis a privatizar esos datos y más en este momento histórico pero bueno como es una cosa que todavía está en estudio pues es un problema pero es un problema pero con los recursos es decir si tienes una alternativa no te pones y la colabamos yo no lo he apoyado pero quiero decir hay dos fórmulas hay una sola federación de partidos que supongo que sea problemática porque es estable y otra es la coalición entonces la coalición esto en el momento que tienes una coalición la coalición tiene mentira jurídica y puede perfectamente tener los censos y todo pero simplemente hay que hacer establecerlo en el reglamento de la coalición hay otro compañero que tenía opinar ahí atrás yo por lo que sé hago que se va mucho pero cuando una persona se afilia cede sus datos a esa organización y esa organización se compromete a tener un tratamiento de los datos esa organización no puede cedérselo alegremente a otras organizaciones por mucho que se colegue la persona que cedió los datos sigue siendo el propietario de esos datos y tiene el derecho de modificación ratificación anulación etc depende como se hayan recogido esos datos podrá cedérselos a tercero o no a sus empresas como es caso de los bancos etc pero depende como se hayan recogido y supongo que los partidos no hayan hecho una cláusula de cesión a otros partidos con lo cual el propietario de los datos sigue siendo la persona y un partido por mucho que se colegue no puede cedérselo a los datos que nos está planteando eso si se está planteando eso que nos está planteando la decisión esto es un debate o perdona que no te puedo interpelar entonces el problema que hay con la protección de datos es que necesitan la serie de requisitos necesita un administrador del fichero un responsable del fichero un responsable de la política de protección de datos y todas esas responsabilidades tienen cargas penales no a la organización individualmente a la persona que se pueda hacer desde la confluencia la coalición como lo querés llamar claro que se puede hacer pero necesita seguir todos los pasos de la ley de protección de datos yo creo y por lo que hemos pensado que la recolección de datos debería hacerse exnido desde cero en ese caso tú podrías hacer una hoja de recogida de datos y hacerla de acuerdo lo que quieras pero nunca podrías recibirla de otras organizaciones si alguien es tan valiente como para hacerse responsable del fichero y de toda la responsabilidad que eso supone que es mucha y con las actuales multas que hay pues oye bienvenido sea esa es mi opinión no se valora que ninguna organización política acceda a los datos de sus afiliados sería crear un censo desde cero donde evidentemente las organizaciones políticas como así lo pueden hacer es invitar a sus afiliados a formar parte de ese censo entendemos que no habrá ningún problema porque es una decisión voluntaria en lo otro creo que tiene razón por eso estamos pidiendo o estamos buscando el asesoramiento de una empresa en este tipo de temas porque no nos queremos pillar los dedos y evidentemente creo que la persona o personas que tengan que ejercer esa responsabilidad de ser los custodios de ese censo lo deben hacer con las máximas garantías jurídicas como digo cuando tengamos la información pues la compartimos y al final será una decisión que tengamos entre todos pero evidentemente sí es una cosa que hemos que hemos valorado ¿está eso bien? ¿Idias? no era responder aclarar ese detalle de que no las organizaciones lo que tenemos claras en primer momento es que no podemos ceder nuestros propios censos nada pues este documento ahora habría que aprobar sí pues he mencionado unas tantas veces que es un documento abierto que puede sufrir modificaciones vamos a probar un documento que en lo político por cierto no se ha hablado nada la gente no quiere llegar a casa a las 5 de la mañana pero hay cosas muy sensibles en ese documento que presentan amplias diferencias con cuestiones que parte de organizaciones que forman parte de esta conferencia han descendido estrictamente pero sin entrar en ese detalle desde el momento en que tú anuncias que es un documento después de sufrir modificaciones ¿qué vamos a abordar? ¿o que vais a adoptar? ¿o que se va a aprobar? ¿o que no se va a aprobar? Fundamentalmente las modificaciones obviamente tienen que ser o serán respecto al comentario nosotros podemos aprobar aquí un camino es inacob dissert yo creo que ninguna organización tiene ningún planteamiento inmovil pero entendemos que cualquier modificación que debería que pasar también por esta asamblea y luego los documentos de esa hoja de retas tendrán que ser votados por esta asamblea esto es solamente un documento marco de referencia que básicamente no compromete nada pero entiendo que necesitamos un plan necesitamos un foro sobre lo que tenemos que partir y si proponemos que se someta a votación porque este documento está en manos de las organizaciones políticas que tú mencionas desde hace cuatro meses y este documento se ha mandado y se ha puesto un plazo que podrá ser más podrá ser debatible que pudiese ser más amplio o no pero se ha puesto un plazo de enmiendas no hemos recibido ninguna y tenemos que estar en el momento de aprobar ¿o no? Pero estas enmiendas en todo caso hay mucha gente aquí que les conocía de ese plazo pero en realidad es razonable que salga aquí y decir no, no estoy comiendo nada pero si es un momento que se aprueba aquí y se está pretendiendo generar algo nuevo que sucede El plazo de enmiendas, cada organización política tenía la responsabilidad de informar que se va a terminar con los 10 segundos por favor Sí, sí, pero te digo es decir ¿Puedo acumular una duda? Sí, por favor Vamos a intentar no hacer ping pong para que puedan hablar otros ¿Vale? Dar la palabra y establecer un tiempo por pausa, si os parece dos minutos, tres minutos diez segundos pero que se repete y que se pueda establecer un diálogo que si no es imposible y la primera intervención de Antonio ha sido realmente generosa en cuanto a su duración así que las intervenciones que se puedan hacer aquí porque que vayan a respetarse Jorge, creo que has hablado todo el sentido de lo que es lo que es lo que es lo que es las respuestas y tal que no hay otros que quieren aportar que más te solucionan la actitud ¿Vale? Sí, es que yo creo que habría que terminar habría que terminar hablar mínimamente de un documento que es bastante extenso y que más es el que no comprometa futuras propuestas programáticas de las que no se habla todavía porque no es el momento de lo que debería ser de lo fundamental de lo que se habla de Santander que no figura ni una sola vez en ese documento la palabra Santander es que dice cosas muy serias y yo no las voy a repetir aquí porque estoy seguro de todo lo habéis leído estoy convencido de que habéis agotado algo que habéis leído y habéis sido conscientes de que establece una línea entre los que pueden formar parte de la convergencia y los que no pueden formar parte de la convergencia los que quita además así y los que no pueden formar parte de la convergencia viene a ser un porcentaje muy muy alto de vuestros vecinos no se ha debatido aquí eso no sé si en las organizaciones que forman parte de esta concluencia que no solo se forman en las organizaciones se ha debatido pero creo que este es el lugar para reproducir esos debates y unificarlos y ver que sale de eso porque hay otra parte de un momento que me parece muy interesante una frase que es reveladora que dice que a veces los resultados no son solo lo importante que a veces lo importante es la belleza del plan pero claro estamos hablando de una selección de que nos gusta la gente de acumular fuerza institucional para cambiar las cosas y con esa mentalidad de que nos da un poco igual lo que tiene que ser la plebe la plebe que es susceptible de botar la voz y de tragarse lo que nos venden los medios y toda esa gente a la que nos pretendemos singularizar y hacer aquí una especie de comuna en la que solo puede entrar los que estamos aquí y 20 o 30 personas más que hoy lo han medido pues porque no sé por qué pero no soy muy optimista respecto a lo demás pues creo que es un error también final la posibilidad de ser segundos yo creo que ahora mismo estamos más cerca de ser quintos o sextos y creo que esto es lo relevante en esta reunión porque estamos reunidos para acumular fuerzas en la institución para otras cosas ha habido millones de experimentos cada uno tendrá la análisis que quiera de cómo han salido pero esto se supone que es de cada mayo para que nos atropelle el tren de las pensiones capitalizadas del estado de bienestar que se deshace con la excusa de que viene la extrema de leche de que no sé qué de que no sé cuál lo que viene es la extrema de leche económica de cojones y a eso se debería hacer frente con propuestas concretas para la ciudad en este caso y sobre todo sin llamamientos a establecer rayas en las que dejamos fuera a quien vea el 155 como si fuese un anatema propio de de neonazis y nos guste o no nuestros vecinos el que nos vende el pan el que nos vende el periódico con el que tomamos café en esta ciudad y la gran mayoría de ciudades que conforman España no tienen esa visión del 155 y ese relato de lo que ocurre en Cataluña no lo tienen entonces si nos pretendemos acercar a ellos sin hablar de nuestra ciudad y encima hablándoles de una cosa que ha generado un consenso bastante amplio y desde luego no es un consenso que se parezca en nada a lo que nosotros estamos reclamando ahí creo que es un llamamiento que nos dirige a la marginalidad política a la relevancia y creo que eso se debería discutir aquí haberse discutido antes de votarse algo que dice que se puede modificar pero no pero esto que yo estoy diciendo es que no se va modificar porque ya termina el brazo de enmiendas a mí no se me ha hecho ningún llamamiento aportar esto por escrito ni se me ha llamado un plazo de enmiendas a este documento si yo hubiese tenido mil años solamente lo hubiera aprovechado a todas las organizaciones políticas si tú eres de Izquierda Unida se les ha comunicado que tenían la responsabilidad de mandar este documento no ahora hace cuatro meses y la organización no lo ha hecho yo no sé por qué si a ti no te ha llegado porque tu correo no funciona tampoco sé por qué el plazo de enmiendas también teníamos responsabilidad de a nuestros discritos informarles ese plazo de enmiendas no nos ha inundado nosotros puede ser más o menos corto o menos menos largo pero ese plazo de enmiendas ya ha habido yo no tengo que confrontar contigo ahora mismo ese debate que planteas creo simplemente que te equivocas no se hace un llamamiento o no se hace una propuesta de exclusión a nadie pero si es verdad que se intentan digamos fijar unos márgenes sobre quién tiene que pertenecer a esta organización o quién puede de pertenecer sobre todo sobre todo ideológicos pero creo que esos márgenes o creemos que esos márgenes que hemos consensuado las cuatro organizaciones políticas la tuya también o al menos sus representantes en el grupo promotor no son estrechos el otro día ponía aquí como ejemplo de yo he estado en organizaciones políticas donde evidentemente se abría la participación a toda la sociedad y de repente te llegaba allí pues una persona que te venía y te hace unas propuestas fanagistas por así decir es decir lo que pretendemos es evitarnos también ese trance o evitarnos esa circunstancia que lo que va a ser es una piedra en el camino no nos va a permitir avanzar con la suficiente ligereza o con el suficiente dinamismo todo lo demás que ha dicho esta es la hoja de ruta no es el programa electoral y las propuestas para Santander no tienen que estar en la hoja de ruta yo creo que todos sabemos diferenciar entre una hoja de ruta donde simplemente como digo se exponen unas ideas muy generales para aquella gente que quiera venir a participar aquí y luego el programa electoral para la ciudad de Santander con las propuestas para los ciudadanos de Santander que evidentemente la participación también tiene que ser abierta ahí si tenemos que ir a todo tipo de colegios y a escuchar a todo el mundo pero creo que lo que se pretende con ese lo que se pretende con esa primera parte del documento es lo que acabo de indicar es decir ahorrarnos el hecho de que personas que tienen o mantienen posiciones ideológicas muy distantes de nosotros respecto a contenidos básicos pues vengan aquí pierdan tiempo ellos y lo perdamos de nosotros simplemente las preguntas terminas 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 Lidia no yo brevemente este documento como dice Antonio ha habido mucho tiempo se ha tirado desde Podemos también se ha hecho llegar a los inscritos ha habido tiempo yo creo que lo que hay que hacer es hacer las asambleas efectivas con el trabajo ya venido desde los grupos de trabajo temas de programas temas de datos lo tiene que trabajar la gente interesada en los grupos de trabajo a las asambleas tiene que venir lo más mascado posible para no eternizarnos con asambleas que a la gente le aburre que la gente se acaba marchando y que eso más que activar la participación lo que hace es espantar a la gente de decir vaya muy buena asambleas que aquí solo hacen hablar de los mismos temas y lo que hay que hacer es la gente interesa la verdad en ciertos temas trabajarnos en los grupos de trabajo y ya en las asambleas venir con ello mascado para que haya una efectividad y un trabajo porque los pasos son los que son lo que yo creo que ahora hay que hacer es que si debería hacer una enmienda de que ya nos ha planteado por vía telemática además es plantearla ahora pero no eternizarnos con debates que realmente no son de proponer propuestas o enmiendas concretas al documento las enmiendas deberían ser principalmente sobre los grupos de trabajo si queremos añadir o pensamos que algunos otros además oíd del calendario de la hoja de ruta si veis que pues no sé se puede variar un poco yo creo que nos deberíamos centrar ahí por agilizar y por avanzar Miguel si bueno hasta el momento existe hace una semana antes ha habido varias fases de prima de debate y de filtro en los en el la convocatoria de izquierda unida no sé lo cierto es que es indiscutible que es un tiempo muy breve para construir un documento de este tamaño y hacer propuestas dignas a la totalidad o hacer propuestas de texto completas eso es obvio pero yo me quedaría un poquitín también para intentar limar esa desconfianza que puede crear un documento que se presenta tan rápido el hecho de que es un documento marco como ha dicho Antonio anteriormente no sé si son siete o ocho los documentos que van a ser imprescindibles para que esto avance este es el más genérico de todos realmente que es una especie de propuesta en la que se contiene digamos un plan de trabajo con unos grupos que pueden tener una dimensión mínima grande o no existir y tenerse que juntar con otros grupos en función del grupo del número de gente que quiere trabajar y que tenga capacidad de esa gente de trabajo de tiempo etc por lo que realmente no podemos atarnos a lo que dice aquí a la literalidad la parte del análisis que son los primeros 25 documentos no los hemos debatido honestamente es un análisis que no es mío por supuesto es de otras personas y que podemos compartirlo o no o en absoluto pero creo que lo esencial del análisis ya lo hemos dicho en la primera asamblea que es que vemos que es una oportunidad para Santander y que la fuerza de los hechos nos habría ponernos de acuerdo o hacer un esfuerzo para intentar ponernos de acuerdo al margen de los cribajes ¿eh? pero la parte del documento que es la parte de organizarnos entre nosotros para avanzar en estos seis meses sí que creo que es importante no tanto porque sea una especie de tablas de la ley que se nos cae y que no pueden romper no sino porque marca una de las líneas generales que debemos pero esto debe conjugarse y coordinarse con el resto de la documentación que es muy importante una de ellas es el acuerdo de la policía que va a ser un acuerdo entre partidos entre los cuatro partidos que forman parte de la policía electoral y que deberá referir a la asamblea pero eso es una parte muy importante el acuerdo de la policía es también muy importante no creo que esté perdiendo una semana desafortunadamente pero bueno estamos trabajando desde hace bastante tiempo en él no es nada sencillo porque se trata de conseguir recursos y de administrarlos con mucha cautela porque vamos a tener pocos recursos esto ya creo que debéis saberlo el acuerdo también para crear la herramientación del grupo municipal si tenemos ocasión de formarlo que creo que sí y por supuesto también el acuerdo de armamento de primeras que definiría los criterios detallados del censo que ya conocéis los generales y sus custodias un tema realmente sensible no voy a abrir el debate este que ha habido antes es verdad que hay que ser muy cauteloso con esto con las sanciones tremendas de cientos de miles de euros que hay sobre aquel que gestione de forma no respetuosa los datos de los datos el censo teniendo en cuenta que son datos muy sensibles son datos de ideología son los que tienen más protección en el reglamento de protección de datos y requieren unos procesos y unos protocolos que están tasados y cualquier fallo en esos procesos y esos protocolos podría llevar a daño irreparable no solamente la responsabilidad personal penal o patrimonial para la persona que lo custodie que debe ser una persona por supuesto sino para la habilidad del proceso si esto se para mitad del proceso porque en fin por algún error dentro de la enorme cantidad de procesos que tiene que seguir la custodia y gestión del censo se va la mierda todo el proceso entonces hay que ser muy cauteloso por eso se está pidiendo por parte del grupo legal de presupuestos a empresas y oye seremos capaces de hacerlo y confiamos en la persona que lo vaya a hacer porque yo no recuerdo que ya no sé qué empresa se ha gestionado el censo y quedaría no lo recuerdo muy bien desde luego hace 15 8 10 12 años que no es así pero los 20 años que llevo no recuerdo ningún empresario que haya gestionado pero bueno en cualquier caso sí que es cierto que una gran partido como bueno gran partido con recursos como quien venía federal puede gestionar la unidad de recaudación como es la UGAR pero eso es algo que nos puede muy grande a nosotros entonces hay que acudir a un agente externo que nos ponga el cauce si somos capaces de hacer con nuestra cuenta conociendo plenamente que es algo que no creo que no conocemos muy bien cuáles son las responsabilidades que lleva aparejada pues los cuidaremos en fin son muchos más documentos para el proceso entonces esto es un acuerdo marco y el manual de buenas prácticas pues yo creo que al margen de las cuales intenciones se contempla que algunas son los podemos compartir todos aunque tenemos dudas quizá de cómo llevarlas a cabo creo que también es algo muy genérico que establece mínimos entonces al margen de la dificultad del debate y la prestación de enmiendas que sí comparto que en 7 días 8 no sé cuando os llego el correo pero bueno por cierto es un documento que estaba a nuestra disposición hace 8 días yo creo no más es difícil hacer enmiendas pero sí que apelaré a vuestra confianza para que dar una oportunidad a este documento para poder trabajar como documento marco poder trabajar con más detalle lo que la parte va a ser más importante que es elegir a las personas que merecen nuestra confianza para representarnos y establecer las líneas de acción concretas y las prioridades políticas para ver qué van a hacer esos cargos públicos en el departamento de Santander como para coordinarse con la gente que está organizada debajo de la base que eso es muy difícil de conseguir y parte de las de digamos de los criterios están marcados aquí de forma muy genérica las semanas abiertas las semanas cerradas las informativas etcétera que es muy genérico como habéis visto todos no hay que tener miedo porque esto es algo que tenemos todos los partidos en nuestros estatutos la cosa es que la práctica sea muy difícil de llegar a ver pero con este acuerdo marco podemos seguir avanzando nada más Roberto bueno antes me han preguntado y he contestado lo que el BIT en los años 90 en Izquierda Unida el secretario de organización en los años 90 cedió a una empresa privada vinculado a un ex miembro de Izquierda Unida y vinculado a la organización de Izquierda Unida lo digo para claro esto el secretario de organización era Pedro Granados y hubo una controversia y una movida de la hostia porque además se filtró que parte de esos datos se habían ido a censos de otras empresas y bueno yo solo ponía cuando me preguntaba el compañero que si he conocido algún caso ese era el caso en la época en que yo militaba en el año 95 96 aproximadamente con Pedro Granados y en esa época yo estaba en la gestora y lo conozco de primera mano porque fui con otra persona los que lo denunciamos allí públicamente entonces no sé si estaba si estaba Toní yo creo que era aquella reunión pero vamos que no tiene ninguna no tiene una crítica izquierda unida es una crítica hasta a ese hecho en concreto y vamos a ver esto es una cosa solo de puntualizar lo de los censos esto desde luego vamos a terminar un montón de gente en la cárcel todos aquellos que gestionamos censos de asociaciones y de colectivos y de movimientos sociales vamos a terminar todos en el truño porque desde luego a mí me estáis acojonando o sea ciento y pico mil euros no sé tendré que hacer algo con eso pero desde luego me parece que estamos exagerando un peligro esto es las consecuencias penales de la ley de protección de datos y dicho esto voy a comentar el tema de las dos cosas que han salido vamos a ver esto esto desde el principio el documento que es conocido desde julio de este año y que creo que se mandó a los afiliados de las distintas organizaciones políticas quizás a ECO le ha llevado más tarde esto pues por agosto por septiembre es un documento orientativo y la parte ideológica es una parte que desde el principio todos los compañeros planteamos que era una parte que era para tenerla como como una una serie de ideas ideológicas sobre por donde esto tenemos que confluir pero que no era desde luego esto ni una línea roja ni eso iba a condicionar absolutamente ningún tipo de acuerdo dicho esto para mí alguien que está de acuerdo con el 155 no puede participar conmigo en una organización o yo con esa persona yo lo tengo clarísimo yo con alguien que esté con el 155 está más cerca del fascismo que de cualquier otra cosa para mí es una posición mía propia personal pero eso no quiere decir que tenga que tener toda la toda la la coalición la confluencia con todas las organizaciones que estamos metidos en esta movida y dicho esto esto yo lo que creo es que esto se tenga como un documento de orientación sin más y no sigamos desbarrando sobre esto porque realmente sí y eso sí lo recalco sí que ha habido tiempo para ver esto planteado cambios al documento y sin ningún sin ningún problema ha habido tipo de sobra es decir estas partes esto estaban desde julio entonces se pudieran haber modificado sin ningún problema pues sí cuanta ilusión pero qué vértigo y cuánto trabajo por delante queda esto va a ser difícil y eso es lo que nos tenemos que plantear y ponernos e intentar que el camino nos hagamos lo más fácil posible yo creo que traer estos documentos tan extensos es mi opinión y yo así se lo recadré a a Lidia que me parecía un poco locura porque ya nos conocemos todos y todas ¿no? de cómo nos gusta creo que Antonio ha sido muy claro ¿no? y de hecho el otro día también Saro Lidia y Gabriel ¿no? que esto sobre todo tiene que ser un grupo de participación tenemos que participar todas y todos precisamente yo no sé los temas políticos en los que estáis vosotros pero nosotros escasea nos escasea a la gente hay un montón de grupos de trabajo que habéis dicho yo creo que cada uno de nosotros podemos emplear nuestra fuerza y dar en algún grupo de trabajo con la confianza que cada uno y cada una tenemos en nuestra gente es decir si Lidia confía en mí para estar en un grupo se supone que que es porque ahí podemos es donde podemos dar cada uno y cada uno de nosotros porque es que si no nos vamos a nos vamos a matar y a morir en horas y en horas de debates con unos documentos tan largos yo personalmente creo que si ahí si va a existir unos grupos de trabajo en los que tampoco somos tantos por lo que veo aquí y en la primera asamblea en la que todos vamos a poder ser partícipes en lo que donde creamos que más podemos dar y vamos a basarnos en la confianza de que estamos aquí para el mismo proyecto porque estamos ilusionados pues creo que sería un poco el camino a seguir más que estar debatiendo aquí horas y horas unos documentos que son extensos y que le doy la razón te conozco no me acuerdo cómo te llamas Antonio le doy la razón pues que a lo mejor hemos tenido poco tiempo para para los grupos debatir documentos que es que la mayoría de la gente a veces ni se los lee yo no sé lo que pensáis vosotros pero la mayoría de la gente nuestra no tenemos tiempo material para leernos 50 hojas habrá gente que sigue gente de los que más mentidos estén pues seguro que nos nos lo hemos leído pero tiempo a lo mejor ha sido ha sido poco tiempo yo creo que la cuestión es más de ser resolutivos y que si aquí pues está saliendo a ver lo que se decide está saliendo que es como un documento marco que es una hoja de ruta yo tampoco estoy de acuerdo es un análisis hecho desde un un grupo desde una parte un análisis en el que no estoy hablando con mí pero en en Podemos por ejemplo pues también se ha debatido ese análisis y no le compartimos mucha gente entonces bueno pues a lo mejor hay que excluir ese análisis de un documento marco de una hoja de ruta es decir es una hoja de ruta centramos más en el calendario cosas más escuetas lo digo como para ser más resolutivos y que confiemos un poco cada uno de nosotros en la gente que estamos que participemos en los grupos de trabajo que al final es lo que va a salir adelante porque horas y horas y horas y horas debatiendo y tal el censo a Roberto pues le diría que me imagino que lo tengáis en manos de gente profesional y que se hagan lo imposible creo yo lo del censo ahí no tengo yo ni idea pero que lo imagino que del censo que vamos a hablar aquí pues que se ponga en manos de gente profesional que se haga con todas las garantías y poco más no quería decir más quería empezar agradeciendo a los compañeros y compañeras que han elaborado estos documentos me parece un trabajo valioso que quiero agradecer que no es fácil y sé que no es fácil elaborar todo esto que es algo con ilusión y con ganas de hacer las cosas bien por lo que he creído entender en los dos documentos que leí en cuanto al contenido de los documentos tengo una duda que no creía que veníamos a esto si tienes alguna duda alguna cosa concreta del documento y mi duda es sobre un grupo que hay para las cosas urgentes yo no sé si porque estaba redactado de una manera rara que yo no he entendido muy bien como se hacía que estaba desde el punto 7 en cuanto a los grupos de trabajo es de es que no le tengo de buenas prácticas está en el manual de buenas prácticas sí hay un titular que es algo urgentísimo y la otra parte que es el funcionamiento que me parecía bien de las asambleas de las buenas prácticas es que si a ver que se corrijan estos pequeños trámites que se han hecho igual de una forma acelerada que yo creo que sí que es verdad que hay que dar 100 y 4 enmiendas que se intente utilizar alguna herramienta tecnológica para que no se hagan aquí los debates sino que esas enmiendas se puedan transmitir al resto para que lo vengan y lo traigamos más cabo pero que todo esto solo se puede hacer si se lea en casa quiero decir que está muy bien que la gente lo lea porque no tiene tiempo pero si no vamos a leer no podemos participar entonces también tenemos que asumir un mínimo compromiso de lectura de un documento de 50 páginas y otro documento que no leen tampoco muchas pero no me parece una cosa tan excesiva que se nos pida porque más excesivo me parece a mí que haya sido delanado entonces que hagamos un poco cada una reflexión de qué es lo que vamos a dar que tenemos que dar en estos grupos y que no que seamos un poco más constructivas y por lo demás yo creo que hay un montón de cosas que se deberían ir elaborando porque creo que es algo hecho con con mucha no me sale ahora pero tantos grupos de trabajo me parece que ese es muy positivo cuando uno cree que va a rellenar tantos grupos de trabajo no creo que haya tanta participación igual y habrá que ir remodelándolo como todos los procesos humanos que tenemos que ser flexibles doy por hecho que cada paso que se remodele de esos documentos que aprobamos habrá una asamblea donde eso se se vuelva a debatir y se va a cambiar el punto 3 del documento que aprobamos en la asamblea anterior es así ¿verdad? es el planteamiento y ya está no la vamos a gracias ahora va el que nos se contiene a pasar adelante perdón adelante al que estaba en el que estaba no hace tu nombre perdón sí bueno en relación con el documento es que yo creo que es un documento que tiene varios documentos a la vez quiero decir hay una parte que es un análisis que podríamos decir casi académico con la fotografía citada y demás con el cual podemos estar más o menos de acuerdo pero es que eso no se yo creo que no es objeto de votación en la tesis doctoral no se vota se califica pero podrá estar mejor peor nos podrá gustar más o menos a mí también me parece valioso pero yo creo que eso no puede ser objeto de votación y luego hay una hoja de vota vamos a ver es que yo quisiera yo que cuando he dicho ahora hay que votarlo o no hay que aprobarlo he dicho votar he dicho aprobarlo hay que dar un lugar también a equivocaciones o a confusiones con el respecto utilizando el orden del día el orden del día dice debate y aprobación pero entiendo que Antonio ha expresado el documento como una hoja de ruta viva y en constante evolución yo creo que la aprobación es simplemente si estamos de acuerdo que nos es una herramienta útil para seguir avanzando que es un documento que aprobamos como decía Antonio y no se pueda mover ya nunca más entonces quizá utilizamos más las palabras ya usando el lenguaje que viene en el orden del día en ese sentido te corto vale vale es que no solo tú sino que yo creo que hay en esa intervención planteando la aprobación sí porque la aprobación tiene que ser por votación o por ser que todo esto y la mutación aprobaramos para sentimientos pero no parece que sea el caso bueno por cualquier caso yo creo que luego hay un calendario hay una metodología hay diversas propuestas que no tienen nada que ver quiero decir que son textos de naturaleza distinta a otras partes del documento entonces a mí me parece que eso votar eso o aprobarlo simplemente se puede dejar como un documento de referencia es decir la mayor parte del texto luego lo que es el calendario se puede votar teniendo en cuenta que aquí todos los calendarios que hacemos todos son tentativos es decir que ya está incumplido una pequeña parte pero eso no es culpa de nadie y nos pasa siempre y es la propia naturaleza de las cosas pero bueno el calendario la hoja de ruta la metodología pueden ser válidos lo otro también puede ser válido pero bueno pues yo vuelvo a discutir si los precarios son la nueva clase obrera o es la de siempre pero no creo que sea objeto de votación eso por un lado luego entrando un poco en el asunto político que se ha citado ya por aquí en fin si empezamos que todo el que no está a acuerdo conmigo es un fascista pues creo que no digamos a ningún lado quiero decir que a ver si controlamos un poco creo que estaría bien no utilizar ese tipo de calificativos porque yo entiendo que hay gente que no está que cree que discutir que el 155 es un disparate pues ya no hay izquierdas por eso pero bueno a mi también me parece que no es muy de izquierdas porque determinadas cosas que la izquierda apoya en muchas ocasiones claro ¿cuál sería la consecuencia? pues yo creo que introducir y además con la línea roja porque lo dice claramente es decir cualquiera que apoye el 135 o que apoye el 155 no cabe aquí lo del 135 creo que no no da pie a muchos debates que estamos todos de acuerdo lo del 155 y el tema de Cataluña sí que da pie a muchos debates y divide a la izquierda nos divide y nos empozoña profundamente ¿por qué lo traemos? ahora justo ahora bueno porque está en el documento claro por eso mi propuesta es quitarlo claro mi propuesta es que en unas selecciones multipartistas de Santander vamos a dejar a Cataluña no porque a mí no me interese sino porque crea que debamos hablar del tema que me interesa muchísimo y quiero hablar continuamente del tema ¿eh? porque nos divide nos divide y a los ciudadanos de Santander para pedir perdón acabo acabo para pedir el voto en unas selecciones municipales de Santander pues lo mejor que podemos hacer para no dividirlos y para no perder votos es orillar el tema de Cataluña porque no nos vamos a poner de acuerdo porque yo creo que el del artículo 155 para empezar en el documento primero se dice que es un artículo errático lo cual quiere decir que es un artículo pues que al parecer no está muy claro y luego se dice que está mal aplicado con lo cual en el propio documento no se sabe bien si lo que se quiere es quitar el 155 o decir que está mal aplicado más bien parece lo segundo y si está mal aplicado entonces no es que el artículo en sí sea malo y luego en cualquier sistema descentralizado federal o como se le quiera llamar un gobierno central tiene capacidad y debe tenerla ¿eh? para intervenir en instituciones del Estado que lo cumplen la ley eso se dice y si Vox tuviera un gobierno autonómico o municipal o del barrio el gobierno central estaría capacitado y todos lo apoyaríamos para que disolviera ese ayuntamiento esa junta del distrito o ese gobierno autonómico y no diríamos ni vamos a ver ¿no? con el 155 entonces yo mi propuesta simplemente es el finalizar yo creo que tenemos que hacer y también en esta asamblea en todo lo que nos une y no en las pequeñas profesiones que queremos ¿vale? ahora sí el señor que está justo detrás no cuando leí la palabra era el hilo del principio pero vamos decía decía Antonio que que no ponía límites a la entrada que no se excluía a nadie bueno el grueso del documento se basa en el análisis de clivajes y clivajes significa división escisión o sea sí que lo hace hace una criba de quién puede estar y quién no puede estar como acaba de decir Javier a mí no me parece adecuado y yo creo que este documento deberíamos orillar si alguien especifica y lo pone por escrito en el documento que es una guía orientativa tal como estáis diciendo ahora o es una guía yo no tengo nada que sea una guía y que sea algo eso pero votarlo por asentimiento o por votos a mí me parece me parece excesivo sobre todo cuando hay una organización que puede que sea por culpa nuestra lo hemos recibido hace menos de una semana y no sabíamos que veníamos aquí o que teníamos que inventarlo ya está no quiero más Chepa bueno a mí me da vergüenza vergüenza y violencia el tener que hablar porque ni me expreso y porque me he empezado a extrañar con la de Izquierda Unida un poquito pero como compañeros de camino totalmente pues tengo que aceptar la extrañeza como cuando me extraño de mi esposa o de mis hermanas etc según vos vais manifestando pues me voy sintiendo asiento a lo que vais diciendo en lo esencial en que es un documento marco yo no puedo estar en la primera asamblea en esta de curso no me leo todo soy un retaguardista a mis 70 años de relación política y entonces me fío mucho de los que se han currado durante X tiempo y por eso es mi extrañeza de que Izquierda Unida haga algunas observaciones pero en cambio ahora asumo que Javier compañero de docencia y el otro compañero que acaba si hay algo que cree sospecha y que luego lo van a leer más para los ciudadanos pues sería el momento de una cosa concreta de modificar ahora si hay o fiarnos del buen espíritu de los que han participado en la confección de la hoja de ruta y en las reuniones que han tenido fiarnos de ello y porque todo además hace que a todo relieve que lo más importante es que nos sirva como ha dicho José Gabriel en último lugar que nos sirva como un marco de referencia de avanzar pero los más históricos los más entendidos de política pero está bien que los haya porque así advertir del riesgo del censo incluso de ese análisis por privado o lo que sea pues está bien que se tenga en cuenta para yo aprender y todo lo organizativo que a mí me ha sorprendido ese tipo yo no sé en cuál voy a participar porque si me aceptan mi asociación de vecinos de San Joaquín pues ya hago bastante porque no tengo muchas más posibilidades personales que habría un trabajo valioso como han dicho otras personas pues yo lo avalo estoy de acuerdo como me fío de los que han trabajado que se puede incorporar algunos aspectos incluso de lo que hoy se apruebe se puede incorporar porque está por desarrollar incluso lo más lo más invariable sería lo ideológico del análisis bueno me he expresado que era mi objetivo de mi sentimiento que avalo lo que se ha dicho la buena intención el trabajo realizado que nos tenemos que unir en lo esencial y que las observaciones de los entendidos vienen muy bien y que no se hagan como una crítica global porque encima ahora se demuestra que aunque hay que aceptar los plazos breves ahora se demuestra que Izquierda Unida no ha tenido la presteza para estos tiempos yo no la he tenido pero no critico me fío soy más ingenuo pero si habéis tenido el mismo tiempo y no lo habéis hecho pues hay que reconocer la propia humildad nada yo simplemente para ser breve y pasar al guion que yo creo que todos lo necesitamos cuando nosotros nos llevó el documento yo lo leí intenté entenderlo compartirlo y simplemente me quedé decir bueno es un documento realizado con una parte de la confluencia que nos da una especie de introducción de donde estamos ¿vale? y luego lo realmente interesante es el índice es decir el índice de los pasos y el camino que tenemos que hacer y los documentos que tenemos que hacer yo creo que ese es el libro que tenemos que empezar a escribir no quedarnos en la introducción y debatir si la introducción la ponemos de una manera el prólogo de otra manera o lo igual es fácil como veis hay mucha documentación que hacer hay un por el trabajo que debemos saber si descubrimos y yo os animo a todos a que todas esas grandes ideas que tenéis se empiecen a plasmar en documentos que van a ser relevantes nada más el señor de borrada y letras no sé tampoco su nombre perdón lo hice vamos a ver aquí claramente se ha dicho que esto es un documento marco y es orientativo y vamos a ver tengamos un poquillo sentido común la clave la clave del ávado Miguel Saro cuando habla de hecho si queremos avanzar no avanzar mira no existe ningún proyecto en sus inicios perfectos todos están abiertos a las rectificaciones y a modificaciones tomemos este documento como el motor de arranque para empezar a trabajar se ha ido tiempo de sobra por lo que tengo entendido a mi hace tiempo que me llegó este documento para hacer enmiendas y no se han hecho o sea ¿de qué se trata? se trata de poder seguir de empezar a hablar de empezar a trabajar de empezar a desarrollar el proyecto que queremos y donde queremos llegar este documento está abierto a modificaciones ¿qué más queremos? no se está diciendo aquí que se va a cerrar y que va a ser esto mano de santo no se está diciendo que eso sea intocable se está diciendo todo lo contrario se están dando las posibilidades de volver a presentar modificaciones y yo creo que tampoco aquí el hecho de que se apruebe o no se apruebe llamarle X en seguir adelante no lleva implícito ni mucho menos de que va a ser un documento cerrado por lo tanto yo creo que el tiempo que llevamos debatiendo aquí o hablando sobre esto es un tiempo perdido es un tiempo perdido vamos a coger sobre ese documento se está diciendo no se ha dicho y vuelvo a repetir no se ha dicho que vaya a ser un documento cerrado si estáis viendo que está abierto a posibilidades cogemos vayamos dejemos hablar y empecemos a trabajar hay que avanzar y la forma de avanzar es esto no hay vamos a ver en un proyecto voy a coger a hablar Romón Palarín voy a ver en un proyecto de obra una obra cualquiera se inicia una obra y un proyecto y esos proyectos se modifican cuando se empieza a hacer la obra si no empiezas a hacer la obra no sabes lo que tienes que modificar no sabes donde el proyecto ha fallado pues entonces vayamos avancemos hombre avancemos Juan no te veo pero se que está por ahí la verdad es que no sé donde realmente se puede marcar aquí el conocimiento en él para muchas cosas y verdad se concretan cosas pero desde luego no deja de ser la primera parte la parte declarativa positiva tampoco creo yo que eso se pueden poner muchísimas más cosas yo comprendo determinadas declaraciones que en esa parte expositiva o declarativa se podría poner muchísimas cosas desde el punto de vista ideológico desde el punto de vista programático desde el punto de vista objetivo en todos los aspectos pero creo que es simplemente declarativo nada más que eso porque la base de lo que sería el siguiente paso que viene marcado ya por criterios más operativos porque como se pasa el examen del perfil políticamente adecuado desde el punto de vista de preguntas y respuestas que den una respuesta en ese sentido del manual de izquierdas porque aquí hay muchas preguntas que se hacen un montón de preguntas el perfil de esas preguntas y respuestas quien pasaría el examen de ser de izquierdas gracias Antonio Bravestre casi seguro o los payasos de la tele también puede ser también puede ser porque es muy difícil eso es muy difícil aquí ha hablado un compañero sobre el artículo 155 es que Torra ha hablado de eslovenia y fijaros y fijaros si este debate lo sometemos a la asociación de esta asamblea donde nos llevaría sería casi imposible como desde eso podemos convivir es decir como convivimos de la discrepancia o con la discrepancia para seguir con el proyecto como pues hay cosas que yo quitaría yo desde luego como sé de que parte este proyecto intentaría y digo intentar circunscribirme circunscribirme al ámbito municipal nos va a costar Dios y ayuda que no nos lleven al debate de las autonómicas del Estado de la Andalucía de Vox de Cataluña de Europa y todo y nosotros partimos y nacemos de la idea de que esto es un proyecto para el cambio en el Ayuntamiento de Santana nos va a costar muchísimo no si algo tenemos que hacer si algo tenemos que hacer es enfatizar enfatizar el enfoque municipal de nuestro proyecto ya se va a encargar el resto de todo lo contrario absolutamente todos porque todos están bajo la vigilancia de este proyecto todos no va a haber ni uno que va a intentar que el debate se discursiva al ámbito puramente municipal del decreto de Santander ninguno ninguno eh y yo de verdad ni este documento me inconseca ni me guarda nada creo que es un documento con el que se puede trabajar tranquilamente yo tengo mil anotaciones pero mil anotaciones de lo que sería un desarrollo de algo que en el tiempo lo vamos a ver en el tiempo y dejemos que el tiempo pasa y pase en función de que este proyecto siga pero partiendo insisto de eso de como podemos convivir desde la discrepancia pero para seguir con el proyecto para seguir con el proyecto y a partir de ahí pues mire como no seamos listos e inteligentes adiós porque va a depender del grado de compromiso que cada uno de nosotros tengamos en que este proyecto salga el grado de compromiso de responsabilidad que cada uno de nosotros salga no hay otra no hay otra a ver Roberto tienes palabra ahora pero si te voy a pedir por favor que seas breve porque ya es la tercera vez que esto y esto se ha un poco pues en 45 minutos lo solvete a ver vamos a ver primero creo que la gente consenso en cuanto a que esta parte es orientativa que realmente no tenemos que cumplir a la tabla que no que no estamos en este documento no se está diciendo lo que tenemos que pensar todos y todas que algunos estaremos de acuerdo en el 90% otros en el 80% pero que y si realmente crea controversia yo personalmente hablo hablo a título personal yo no tendría ningún problema en suprimirlo quiero decir que es una parte que lleva suficiente trabajo detrás y suficiente carga ideológica de profundidad como para que tendría que ser debatido ampliamente pero y o sea lo digo sinceramente para mi no hay ningún problema en que se suprima y no sé si el resto de los compañeros que aproba que este documento parte de Santa Andrés si puede después se aproba en las reuniones de confluencia pero vamos que yo creo que más o menos estamos estamos pareciendo o sea no vamos a provocar ningún problema en eso pero si me gustaría que esto que los comentarios que se hacen se hagan teniendo en cuenta lo que dice la literalidad del texto lo digo porque aquí se habla profundo cuando se habla del no quiero entrar en controversia pero ya que lo ha manejado Javier Merino pues yo le contesto se habla del artículo 2 en relación con el artículo 55 el artículo 2 es un artículo que viene viene de la imposición de los militares es un artículo que además está incluso copiado de documentos franquistas de los años 30 y de los años 40 y se habla de la indivisible unidad de la paz española y de la nación española y eso está muy cerca eso es nacionalismo español muy duro y por tanto muy cerca de lo que es el fascismo español y cuando hablo de fascismo me refiero a eso y yo estaba hablando además a título personal es decir yo no voy a participar con nadie que sea este favor del 155 porque entiendo que eso significa que eres nacionalista español y entiendo que por tanto eres fascista pero eso es una interpretación mía creo que el nacionalismo español y el fascismo están muy cerca pero la cuestión es esa que este documento fundamentalmente se hizo para intentar calificar qué es ser de izquierdas y qué es y no ser de izquierdas eso era fundamentalmente y por eso se utiliza el tema de los clivajes y los clivajes y las fracturas José Luis esto se utiliza por estos autores para diferenciar justamente de lo que no es una posición perindicativa de lo que no es una posición de un movimiento social de lo que no es una posición ideológicamente transformadora se utiliza el término para diferenciarse de otros y no es malo no es malo es una realidad sociológica histórica bueno Antonio cierra ya el debate va a hacer una propuesta a ver si nos sirve para continuar sí en primer lugar quería decir una cosa ya se ha dicho pero quiero insistir hace cuatro meses que se manda este documento cada organización tiene sus procedimientos para poner la información a disposición de sus afiliados etcétera etcétera lo que yo espero es que esto no se vuelva a repetir que nosotros o quien sea el grupo promotor quien sea ponga una documentación a disposición de la gente que participa en esta confluencia o bien no le llegue o bien no se analice a tiempo o bien sea lo que sea y vengamos a última hora después de cuatro meses que se ha tenido un documento para debatir y hacer las enmiendas que fuesen necesarias el día que tenemos que aprobar ese documento haya gente que diga que no lo ha debatido haya gente que diga que no lo ha analizado haya gente que diga lo que sea es decir todos tenemos que ser responsables en ese sentido ¿no? cuando se pone la documentación a disposición de todo el mundo tenemos que entregarla tenemos que mandársela a nuestros afiliados y tenemos una responsabilidad de realizar esa documentación y los plazos de enmiendas que se establecen cortos o no pues son los que se establecen y si alguien tiene alguna corrección que hacer sobre ese documento pues es importante que esas enmiendas se planteen por escrito lo digo porque tenemos que funcionar así ¿no? creo que estaremos todos de acuerdo que tenemos que funcionar con un órgano determinado si este documento o cualquier otro se hubiese puesto a disposición de la gente desde los promotores del mismo que en este caso era Santander si puede podría haber sido cualquier otra organización con una semana o 15 días es decir por ejemplo a Gabriel se lo he dicho muchas veces que entiendo que su organización que ha tenido conocimiento del documento con menos tiempo pues no haya podido prepararlo en condiciones pero entiendo que los demás hemos tenido tiempo más que suficiente para plantear cualquier tipo de enmienda o cualquier tipo de objeción yo como espero que o sea no quiero que nada personalmente y además sea un impedimento para que las masas acudan aquí a participar ¿sabes? pues no me importa proponer sacar este punto para la aprobación ¿no? es decir si como digo la inmensa mayoría de la población de Santanderina se va a ver impedida por estas cuestiones que incluimos aquí pues nada lo sacamos y esperemos que participen ampliamente y ganemos las elecciones con mayoría absoluta ¿no? el próximo mayo entonces este punto de clivajes tan controvertido es el punto que está primera parte confluencias ideología y estrategias primera parte punto dos quienes somos ideología y clivajes lo sacamos si estáis todos de acuerdo y aprobamos el resto votamos el 155 pero el 155 está aquí está dentro pero no es el completo se podría mantener y quitar el 155 podemos quitar todo lo que da la referencia al 155 si queréis sin ningún sin ningún tipo de problema pero vamos creo que el importante de este documento se ha expresado suficientemente en esta asamblea nosotros ya puedo hablar entiendo de lupo promotor para ir a un sitio necesitamos saber que también tenemos que seguir y ese camino hay que aprobarle hoy es mejor aprobarle antes de las elecciones de mayo de 2019 a fin de que podamos llegar a la misma parte entonces esa es la ¿eh? la mesa ha dicho que no se iba a aprobar que no era que era un error que era una aprobación ¿no? no, no la mesa no ha dicho que no se vaya a aprobar no se trata 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 lo que necesitamos es que la asamblea ha tenido visto con este documento para que siga siguiendo con forma de vota para que siga con la vota con la vota tenemos una propuesta que entre otras cosas tiene un calendario que como alguien ha dicho antes muy acertadamente en nuestra experiencia es que los calenderos van y vienen como la barca de tren pero el que tú apruebes que dices este es el calendario es el que vamos a intentar llevar vamos adelante por él apostamos por este proyecto de trabajo eso es una apuesta tiramos por ella eso es lo que hay que aprobar tiramos por ella o decimos no, no esto es un desastre que te lo tomo a la mierda y hay que venir a la otra asamblea con una alternativa porque como no ha habido propuesta alternativa de modificación de nadie habría que venir a otra asamblea para aprobar una alternativa es que vamos que eso es lo que se aprueba seguimos con este calendario intentamos llevar adelante así sabiendo que a lo mejor en la asamblea del día 20 tenemos que trastocar de otra vez esa es la aprobación eso es lo que se dice aprobar estamos a poder seguir con esto o lo tiramos ya porque vemos que aparte de quitarlo que no nos convence no nos vale nada eso es lo que hay que aprobar si tiramos por esto o no nos vale nada sacando el punto de clivar que está en contra si, pero que han dicho que crea que crea controversia o molestia yo creo que es una aprobación del documento sacando el punto de clivar aprobación del documento aprobación del documento del calendario que hay de los pasos a dar etcétera y que se han marcado y posibilidad de modificación pero es una aprobación del documento yo si lo veo así yo lo que intento es explicarlo de otra manera para que todos entendamos lo que se pretende a ver Luis ahora bueno yo en una intervención yo no quería intervenir pero voy a voy a tratar de mediar un poco quería intervenir a propósito de la de la hoja de ruta y a propósito del código de algunas prácticas no 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 sobre esta sobre esta cuestión sobre esta cuestión de Luis escucha hemos probado las palabras ¿puedes hacer una respuesta completa que pueda mediar? no no lo único que quería decir a propósito de esto de la de la asamblea es que en las asambleas tenemos poca cultura asamblearia y creo yo que es una aportación hay una fase resolutiva y hay una fase deliberativa o de debate entonces yo creo que esto que están planteando estos compañeros de aquí es una cuestión porque ya se ha dicho que este documento es un documento abierto que está abierto a modificaciones a los grupos de trabajo de deliberación y tal entonces me parece una obviedad insistir otra vez en que esto es perdonadme la perantería pero seamos un poquito dialécticos o sea esto es modificable es alterable forma parte de una de un proceso lento probablemente nos meten prisa las instituciones pero va a ser un proceso lento y yo creo que eso ya tendría que estar claro puedo solamente perdón si si desentono dos minutos yo recién llego bueno a la reunión anterior leí el documento a los apurados porque lo recibí la semana pasada lo pude leer solo una vez y la sensación que tuve fue que bueno estaba muy bien de alguna manera definirnos de donde veníamos cuáles eran los clivajes y todo ello pero pensando que las elecciones son en mayo tendríamos que empezar desde mayo hacia acá saber que tenemos que tener por ejemplo en abril o en marzo que no falta tanto entonces estar discutiendo sobre el 155 para un proyecto vecinal donde a la señora que no le sirve el micro el plan de busque que hizo Gema igual este se ponga a pensar si yo estoy de acuerdo con la ideología de género o no realmente me parece un delirio perdón por lo que si suena muy brusco pero yo vengo de una cultura un poco más pragmática más acelerada o sea que vamos a discutir el sexo de los ángeles antes de tener 10 propuestas definitivas o digamos diferenciadoras del resto de la oposición o vamos a seguir hablando de quien es más izquierdista más puro que es ser puramente izquierdista hoy o sea yo creo que estamos no sé 75% errados tenemos que empezar lo que queremos hacer a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar a eso pero si empezamos por decir lo que cada uno piensa del 135 o del 155 o de un montón de cosas que se mencionan ahí yo creo que no llegamos ni a no sé ni al 2020 con un proyecto sólido atractivo diferenciador no toda la gente nos va a votar porque seamos puros de izquierda ni mucho menos el 60 el 70% no nos votarían por ser de izquierdas en Santander hace 5 años que vi en Santander pero perdón que me haya expresado si respetamos el orden del día el orden del día aprobado y que nadie perdón perdón no yo no quería no, no, no no, no entonces el orden del día decía debate y aprobación creo que debate ha habido suficiente si hay una propuesta que es extraer del documento base la hoja de ruta el tema de análisis y cribajes y hay que centrarse en aprobar si esta hoja de ruta nos vale para seguir adelante o no lo llamemos a aprobarlo cada uno lo llame como quiera pero de esta sabría tiene que salir la decisión de que este documento sirve o no sirve entonces si consideramos que hay que hacer una votación con un recuento lo hacemos si hay una mayoría clara pues se hace con una mayoría clara de asentimiento es que todo el trabajo tiene que tener una base perdón bien yo me dedicaba yo me dedicaba y a mi me tiene que dar un recuento y ahora yo me dejo y un identificado ya claro claro entonces si os parece voy a poner una votación la mano alzada si eh y mira los que estáis por ahí decidí a ayudarnos a contar vale se elimina se elimina el punto dos eh aparte quitando esta parte controvertida del punto dos nos sirve este documento de hoja de ruta para seguir trabajando y avanzando teniendo en cuenta que las distintas asambleas van a ir modificando y acercando las necesidades de cada momento quienes estén a favor que levanten la mano quietos que nos van a hacer 27 a favor quienes están en contra de este documento y habría que hacer un redactado nuevo de toda la hoja de ruta dos abstenciones no es que vale vale pues entonces de momento está probado que sigamos trabajando con esta base y en los sucesivos momentos iremos sin duda mejorando vale así que hago el llamamiento desde la mesa y desde la y el nombre del grupo promotor que las aportaciones que queráis hacer si se hacen previamente seguro que van a dar mucho más fruto vale eh entraríamos ahora eh vamos tardísimo en el manual de buenas prácticas que eh Viti del equipo de mediación va a explicar un poco el documento este que tenemos en la zona rapidísimo rapidísimo porque ya fue la vi a los que vinisteis el otro día lo explicó más o menos y y bueno es un manual de buenas prácticas y y de mediación que más o menos yo creo que todas y todos ya saben en que consiste pues en que seamos generosos dentro de las asambleas y tengamos buenas maneras básicamente os leo un poco los titulares de lo que creo que le habéis decidido también todas las personas y bueno pues en las convocatorias que bueno ahí destacar que se ha dicho de mantener una asamblea general mensual que se convocará con una semana de antelación y en el caso de que sea decisión una asamblea extraordinaria que se convocará con 48 horas de antelación luego hay algo más bueno facilitación espera viti viti corre la puerta que no os voy a decir lo que ha creado un poco de controversia lo que es el documento bueno nos reunimos los cuatro a falta de mayo pero con las aportaciones que hacía izquierda unida y ahí ha quedado algo en el aire bueno pues facilitación participación dime ay gracias porque ya soy más costoja facilitación bueno ahí lo que se propone es la creación de un grupo de facilitadores que sería uno por familia política y que pues sería rotativo y que estaría una de las personas de cada asamblea de cada de cada grupo bueno vienen las tareas cuidados y mediación pues bueno los cuidados ya todo el mundo sabemos lo que son los cuidados los tenemos que cuidar eso tiene que ser algo básico bajo mi punto de vista en estas asambleas nos cuidamos muy poco nos cuidamos muy poco no va a ser una tarea fácil y ya nos conocemos todos más o menos y no va a ser una tarea fácil y aquí tiene que primar la ilusión y los cuidados yo creo y bueno os lo lees lo urgentísimo que ha dicho Miriam ¿te ves? ¿Miriam? si ahí quieres decir tú quieres que lo lea y dices algo de lo que no es si lo controlas si me lo explicas así el resumido igual lo entiendo es que yo creo que era un problema de relación que no entendía igual el funcionamiento lo urgentísimo lo leo muy rápido como recomendación general para la comunicación externa interna la convocatoria de las asambleas la toma de decisiones proponemos revisar a la baja la urgencia de cualquier propuesta especialmente aquellas que vienen de la institución uno de los mayores problemas a los que se han enfrentado las candidaturas es desacompasamiento brutal entre las agendas de la institución y las prácticas de la fuera del contrapoder de los movimientos sociales en caso de tener que elegir entre decisiones rápidas pero con poco consenso y baja calidad en la discusión y decisiones más lentas pero más consensuadas y discutidas se optará por lo segundo asimismo y entendiendo que las urgencias no provienen de la nada se dará una solución discursiva a las personas que ocupen un lugar en la institución que explique el porqué de la demora en el caso de que las decisiones si respondan a una urgencia real y no puedan ser pospuestas recomendamos la creación de un espacio de coordinación lo más amplio e inclusivo posible esas decisiones deberán posteriormente refrendarse en la asamblea una de las fórmulas para incluir a miembros de las asambleas en estos pequeños órganos de decisión es invitar de manera rotativa a dos personas de la misma que formen a que formen parte de dicho espacio del hiperativo serán observadores con voz no condicionante vale quiere decir que si la asamblea es este viernes pasado y esta semana tenemos algo muy urgente que hay que tomar una decisión lo que vamos a hacer es llamar a dos personas de la asamblea de forma como para que ayuden a la deliberación de la toma de decisiones del grupo que tiene que tomar es que no lo acabo de entender es que no lo acabo de entender David es lamentable era exactamente lo que has dicho pero estas personas no podrán o sea subimos vincular simplemente están para aportar pueden intervenir pueden opinar pero no va a determinar lo que ha la decisión eso es lo que nosotros hemos entendido pero esto yo lo digo o sea ese grupo va a llamar a dos personas de la toma aleatoriamente claro habría que crear un espacio lo que tiene un espacio de coordinación que incluya todas las partes pero la decisión es que tome ese grupo de coordinación se tiene que refrendar después en una asamblea es decir no son decisorias claro para lo urgente si luego lo tenemos que llevar a una asamblea igual ahí hay interés había un ejemplo que parece que fue que normalmente se dejaba a un grupo de personas evidentemente emanado de la asamblea que tomaran cuestiones urgentes propias de la vida política ahora bien aparte de ahí se tratará aleatoriamente véase hasta que las personas contesten digo yo todo es un suponer que puedan acudir a esta toma de decisión para poder opinar aportar como manera también de aprender un poco también lo que habíamos visto verdad miti era que incluso era un poco como un rollo lección no sé cómo decirlo de otra manera sino que las personas también se veían familiarizando las personas que formamos la asamblea con lo que sería la vida política más en activo aparte de estar asambleario y directamente pues que estas personas puedan asistir pero según lo que nosotros hemos entendido era que no tenía que ser vinculante vinculante la voz de las personas traídas de la asamblea ahora bien cuando ya se toma una decisión esa decisión vuelve a la asamblea aunque se tome en el pequeño grupo para poder tomar la decisión a nivel político y luego eso tiene que ser afirmado por la asamblea es una ira y vuelta vamos a ver como estamos un poco cansados del fruto anterior hemos sido generosos con este que termine el índice de exponer el documento y luego volvemos a abrir un turno de preguntas en relaciones lo que sea no entrar a diálogos en cada apartado vale bueno lo que pasa que lo hemos hecho así un poco que es un poco lo que crea controversia yo estoy entendiendo a Miriam que si es urgente si luego hay que refrendarlo en una asamblea se pierde lo urgente es decir si habría que decidir si ese equipo de coordinación es el que decide lo urgentísimo o porque si luego se tiene que lo que estoy queriendo entenderte si luego se tiene que refrendar en una asamblea deja de ser ya tan urgente es que vamos a ver yo creo que nos falta algo que es un texto yo no había leído un texto definitivo pero es que es un texto que viene de la confederación municipalista es un texto que hicieron los compañeros de Aranzadi y luego se lo elige los compañeros de Aranzadi y Aranzadi lo que estaba hablando es el Cristo que tiene allí montado es la vinculación entre grupo institucional y asamblea como se vincula eso y entonces lo que está hablando aquí constantemente es asamblea por un lado y grupo institucional por otro es decir las decisiones en los órganos institucionales es decir igual en una fundación en una empresa pública en el grupo municipal de ese estandado básicamente no tiene sentido es imposible moderar el debate si hacernos al año ¿vale? vuelvo a decir lo mismo vamos a seguir el procedimiento de Aranzi es una aclaración yo te apunto la palabra Miriam y que te lo explique Vici o quien corresponda a Roberto lo mismo y a Luis le tomo ya la palabra para después ¿vale? porque si no esto es un Cristo y el compañero que tiene que hacer el acta no hay forma ¿vale? continúo sí que antes decir que esto es un modelo marco que también nos ha venido de Santander si puede y que bueno de la federación de municipalistas ¿no? y bueno que sobre él pues nos reunimos a excepción de Mario telemáticamente pero bueno con las aportaciones de Izquierda Unida y bueno sobre este documento marco estuvimos trabajando con las aportaciones que hacía cada grupo pero bueno que siempre estamos sobre la marcha todo se irá moviendo si hace falta después el punto 7 es coordinación y transparencia pues ahí creo que hay poco que decir nos debemos a la transparencia y poco más por no anrollarme mucho más el punto 8 es en el que el último hemos estado en el grupo a excepción de Julio de Abid que no lo ha debido de leer pero es un poco lo que estaba lo propuso Mario que había unas aportaciones de Saro y que cierto es yo luego hablé con Lidia y lo que es el equipo promotor pues ya estáis hablando de que haya un que viene la hoja de ruta que haya un equipo de finanzas y economía entonces las contrataciones sería un poco debatir si deberían de estar en el documento de buenas prácticas y mediación o deberían de estar en el documento que lleve finanzas de las contrataciones lo que yo sí aportado y al grupo en el que estamos los cuatro es que si se llevan los dos por supuesto tienen que estar o sea se tiene que trabajar conjuntamente no nos podemos contradecir lo que pone aquí con lo que vaya a decir el grupo de finanzas y economía me parece que es lógico que esté en consonancia por lo menos por lo tanto sin saber lo que pone lo que decide el grupo de economía y finanzas me parece un poco hablar a la ligera a no ser que la asamblea decida que se lleve por el grupo de mediación se me ha acabado si vale miria vale tienes que preguntar más o ya la tía no satisfecha ah no no me quedo satisfecha pero está pero está pero pongo que no vaya a la asamblea la decisión que tome un porcentísimo porque entonces no sería un porcentísimo si un porcentísimo yo creo que el documento es bueno felicito os felicito por el trabajo pero creo que es insuficiente yo soy de la opinión de que bueno yo estoy aquí por muchas razones pero una de ellas no la menos importante es para aprender y yo echo en falta cierto carácter pedagógico en ese documento yo creo que habría que poner ejemplos ejemplos y ejemplificar incluso darle un carácter pedagógico perdonarme por el término a ese documento ejemplos de manipulaciones de asambleas ejemplos de sectarismo ejemplos de incluso ejemplos de aprender a callarse o sea si tú piensas que una que está dicho que tu mensaje está dicho no es necesario que enfatices a mí me sucede muy a menudo eso y los egocentrismos y todas estas cosas y yo creo que en ese documento como se trata de documentos abiertos y documentos que van que se van a desarrollar más yo creo que en ese documento convendría hacer hincapié en determinadas cosas los turnos de palabra la digamos la explicación de determinar las cosas determinados términos por ejemplo cuando se habla de urbanismo de género pues mucha gente se queda bueno pues eso es importante hablarlo tratarlo todas estas cuestiones y luego finalmente ya para acabar no me parece baladí la discusión que plantea la compañera Miriam o sea no me parece me parece clave fundamental que os detengáis también o que nos detengamos en el tema de lo urgentísimo porque lo urgentísimo cuando se trata de municipalismo suele ser una una mancha una mancha en lo que tendría que ser el municipalismo es decir el desarrollo de ideas acerca de cómo debe ser la ciudad en la que vives y entonces lo de urgentísimo no me resulta baladí me parece una cuestión nuclear ¿por qué? Yo creo que hemos hablado de urgente porque las asambleas van a tener una probabilidad mensual entonces si hay quien toma una decisión antes de que se celebre la asamblea que sea urgente pues tiene hay tiempo para invitar a dos personas o a alguien en un ejercicio de transparencia para que se vea que lo que se decide es así no era otra intención la que teníamos al redactar el documento o sea que es urgente porque la prioridad de las asambleas es mensual y a lo mejor hay que tomar la decisión en dos días y lo invitar a alguien es para que se vea eso nada ¿está? Miguel Sí participo en el proceso de debate del documento inicial que era un documento marco muy genérico que probablemente estudia pensando como cualquier persona que le vea un documento o su experiencia concreta de su actividad concreta habrá conocido que quizá esté inscribido por un proceso muy concreto municipal de la comunidad de un municipio de Norte España pero sí que necesitamos unas normas básicas para funcionar hay que tener en cuenta para que se se ha hablado de evaluar este documento primero que va a ser muy distinta la actividad de la asamblea si el grupo municipal forma parte del equipo del gobierno o si forma parte de la oposición para empezar en cuanto a lo urgentísimo digamos el ritmo de lanzamiento de materias sobre las que tenemos que tomar decisiones porque cuando estás en la Junta de Gobierno pues algún margen de autonomía y de priorizar los tiempos tienes porque al fin de cabo eres tú el que manda y en un municipio yo creo que ya lo sabéis pero si no os lo digo la Junta de Gobierno lo decía todo y el resto de la oposición en pleno no pinta absolutamente nada con lo que si estamos en la oposición no vamos a manejar los ritmos ni los tiempos y va a ser muy difícil adecuar el ritmo de trabajo de la asamblea al ritmo de trabajo institucional va a ser casi imposible yo lo tengo que decir porque el margen de 48 horas es el margen que tiene la Junta de Gobierno para convocar comisiones entre los extranjeros etcétera y lo hace con esa margen estrictamente y es un tiempo que va a ser imposible para conseguir la documentación y por la disposición de los partícipes de la asamblea y ni siquiera para que lo tengamos o lo tengamos ahora mismo los concejales pues lo tengamos los concejales que estén en su día en el pleno va a ser casi imposible con lo que esto hay que tenerse en cuenta aparte hay otra cuestión que hay que tener hay que decidir que parte de cuestiones decide se van a decidir con las normas que nos vamos a dar con el grupo municipal y con dentro del acuerdo de coalición que algunas cosas tendrán que decidir el grupo con las normas que se adopten y el reglamento de toma de decisiones y quizá otras incluso las organizaciones que se forman parte de la policía en las organizaciones políticas que ya existen porque esto es una cuestión de atribución de competencias que parte de la asamblea que si es una asamblea que se forma y tiene actividad dinámica de política y la forma de un montón de gente y realmente estamos todos aquí no va a hacer falta abrir las organizaciones políticas pero si es una asamblea que tiene menos actividad política desafortunadamente pierde un poco de empuje que es una cosa que hemos visto desde 2015 y 2019 en muchos procesos municipalistas ha pasado en muchos pues va a ser muy difícil que pueda arrogarse la toma de decisiones frente a esa coalición en todo contexto pero bueno hay que decidirlo se decidirá en el acuerdo de coalición pero hace falta de menos las normas mínimas de trabajo plazos cómo vamos a reaccionar frente a esa emergencia y lo urgentísimo que va a ocurrir sí o sí con esa diferencia que debemos valorar que es que va a ser distinto si formamos parte del gobierno municipal o si estamos en la oposición que es algo que no sabemos hasta junio sin ninguna duda y por eso es necesario tener un documento mínimo de trabajo aquí hay cosas que esta vez que son estupendas son muy difíciles de llevar a cabo y el tema el último que he hecho el tema de las contrataciones es que es muy difícil porque las contrataciones va a haberlas seguramente va a haber alguna como persona eventual del ayuntamiento para el grupo eso no es a quien que vaya a esta disposición de la asamblea por supuesto aunque deberá comprometerse y así vamos es mi opinión y así deberá constar en el acuerdo de colección en la dinamización del trabajo de la asamblea porque sin alguien que tenga una dedicación y que sea retribuido por su trabajo es imposible que esto avance pero si hay recursos extra que puedan utilizar para que a quien tenga una dedicación dentro de la asamblea pues habrá que utilizarlo pero es difícil ver como se habrá considerado todos esos recursos por eso hace falta ver como se negocia esa parte con la aplicación que es que está directamente relacionada con las contrataciones por supuesto si es que es posible que las haya no porque existen situaciones sobrevenidas existen situaciones de urgencias situaciones que llevan al concejal a dificultad de ser problemática de tener que decidir a que te envío a que te mando la cuestión es que esas decisiones no vayan contra los principios problemáticos e ideológicos joder tiene que haber una generosidad tiene que haber una confianza porque la flexibilidad date el concejal y sobre todo que se refiere en la política de las instituciones porque si no madre mía pobre concejal pobre concejal someterle a este juicio sería dificilísimo por lo tanto yo creo que la transparencia con el urgentismo tiene que ser me vais a decir me podéis decir quien revisa con que criterio se revisa eso de de la importancia es decir la urgencia de política gruesa mediana pequeña quien revisa eso quien tiene esa capacidad para hacerlo si no es aquel que está haciendo un ejercicio político diario y que además insisto responde a un contenido de ruta política quien decide eso se tiene que dar esa confianza esa flexibilidad aconsejar y yo por ahí no sería tan tan estricto simplemente eso si vamos a ir a lo que se ha dicho anteriormente no, 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 no no, 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 no me parece que que se llevara con feja a esa situación y me parece casi casi mal vale Frank yo quería decir varias cosas primero porque se juntan aquí en este documento muchas cosas se juntan lo institucional con lo asambleario y hay una mezcla de todo y es un bate burrillo que es difícil de comprender. El tema de urgentísimo yo realmente lo daría una vuelta. En el ayuntamiento las cosas a veces son de hoy para mañana. Muchas veces los plenos del ayuntamiento se saben con dos días de antelación, creo, el temario o el orden del día. ¿Cómo solucionas eso? Difícil solución, pero yo este tema de urgentísimo lo daría una vuelta porque no lo veo mucho en KG. Y luego el otro tema que quería hablar es el tema de los trabajadores de las contrataciones. Yo creo que no es un tema para estar aquí. El tema de las contrataciones tiene que estar en otro sitio. Además hay varios, el punto concretamente, el punto número tres de las contrataciones creo que es hasta ilegal. Tú no puedes preguntar a una persona que vayas a contratar que eres una empresa contratadora, si eres gay, lesbiana o qué. No lo puedes preguntar, eso es imposible. Y por ese motivo yo creo que el tema de las contrataciones y el otro tema que he explicado, yo creo que el de las contrataciones tenía que salir, es mi propuesta, que salga el tema de las contrataciones de este documento y que el otro tema se le dé una vuelta y a ver si para la siguiente asamblea o dentro de dos se puede hablar de este tema un poco más de tranquilidad. Esas son mis dos propuestas. Nada más. Bueno, me vais a permitir que yo también me he apuntado para hacer un comentario al respecto. Yo, en general, con el contenido del documento me parece que pocos podemos estar en desacuerdo. Bueno, es el punto este que ha dicho del carácter o la tendencia sexual de los posibles contratados. Cosas así de matiz, pero vamos, en general yo creo que pocos podemos estar en contra. Lo que sí hace este documento es que mezcla, sin aclarar demasiado bien las cosas que afectan a la confluencia desde ya, a estas asambleas de las que estamos viviendo, a cosas que son dependientes del grupo municipal, futuro y previsible. Entonces ahí se crea un poco de esto, por lo que decía Miguel antes, de que los contratados no van a ser de la confluencia aquí, ahora ni el mes que viene, sino que van a ser contratados del grupo municipal. Entonces yo creo que ahí crea un poco de discordia. Y en el tema del urgentísimo, efectivamente, la experiencia de los que, como Miguel, hemos estado vinculados al ayuntamiento, a esta legislatura, es que las cosas son de hoy para mañana. Efectivamente, yo creo que hay cantidad de cosas de hoy para mañana que el concejal correspondiente va a tener clarísimo que en coherencia con su asamblea la decisión que puede tomar solo es el malo y no haber duda. Pero puede haber otros momentos en que el concejal requiera un apoyo a la hora de tomar una decisión, que sería el grupo este del urgentísimo. Y yo lo que sí propondría es que fuera la asamblea, al finalizar la asamblea cada mes, la que propusiera a dos personas que estuvieran disponibles para cuando les llamaran. No fuera el concejal o el grupo de este diálogo el que decidiera qué personas llamen, sino que la asamblea dijera este mes tú y tú estáis disponibles porque si hay una duda y el concejal requiere vuestra opinión, sois los colegios llamar. Y lo de la asamblea posterior, que se ha ratificada la decisión, la decisión no se puede ratificar, lógicamente ya está tomada y ya está ejecutada. Pero sí que la asamblea puede revisar la decisión que tomó ese grupo y decirle, pues chicos, puta madre, o, hablando en platón, perdón, o si habéis equivocado, creemos que no iba por ahí la decisión, ¿no? En ese sentido era lo que yo quería aportar. El señor que no sé cómo se llama. Eugenio. No, simplemente yo cuando, yo me está en parte de la, bueno, un poco la teoría de la representación, ¿no? Si es un grupo representado elitista y el asambleísmo. En realidad es una, es una antinomia superada porque lo que tenemos que lograr es que haya comisiones dentro de la asamblea donde participe la gente de lo que sabe. Si a mí me dicen que yo tengo que opinar sobre, no sé, un equipo de rugby, no sirvo para nada, o sea, no tengo ni que venir. Entonces, la gente que tiene afinidades con algunos temas puede formar parte de un grupo de una comisión. Esa comisión tiene que tener un secretario o un vocal, no sé cómo se llamaría, que tenga conexión con el concejal o con el, este, o el alcalde si lo tuviéramos, o con el secretario. Entonces, si la comisión asamblearia que sale de la asamblea tiene un parecer y se comunica con el secretario o el concejal, porque el concejal está todo el día reunido, se supone que no va a haber tanto margen de error. Ahora, si vamos a discutir todo de todos, no llegamos pero ni a hacer nada, o sea, eso ya está superado, o sea, la gente que sabe de algo tiene que estar y lo tiene que reconocer su prójimo. Yo tengo que reconocer que hay cuatro personas que saben muchísimo más que yo de otra cosa y yo me tengo que callar la boca y confiar, como tenemos que confiar a veces en la gente que sale presidente o sale alcalde. Eso solo quería decir, me parece que es una antinomia pérdida de tiempo. ¿Miria? Bueno, yo simplemente quería decir que, bueno, que estás estableciendo unas decodomías, estoy de acuerdo con Miguel, en que ahora funciona una misma forma y que posteriormente cambiará. Pero también recordar que en la hoja de ruta que hemos aprobado hay un documento que se llama Reglamento, Funcionamiento y Participación de la Asamblea, ¿no? Yo creo que ahí también va a estar reflejado todo esto. Lo que sí yo veo que ella es un gente un poco reglamentar de alguna forma es lo que decía Luis, ¿no? Hay que establecer, por ejemplo, hoy la Asamblea se nos ha ido un poquito de madre porque no existen estas bases, ¿no? De establecer unos límites de intervención y, por ejemplo, que los debates un poco mejor organizados de que lo que se trabaja ya en los grupos de trabajo venga bien mascado y que con las enmiendas ya trabajadas se presenten aquí para, pues, que el debate no usara demasiado y que podamos ser más funcionales. Porque creo que esto no es funcional y al final somos mucha menos gente de la que estábamos al inicio. Y al final realmente esa participación queda reducida porque realmente ya mucha gente se ha ido. Entonces yo creo que hay que ser más efectivos y yo creo que ese tipo de cosas sí que tienen que estar reflejadas en el manual de buenas prácticas sin luego descartar lo que puede aparecer en el reglamento, funcionamiento y partición de la Asamblea que tiene que ver más con lo que decía Miguel que ya con estas otras cuestiones que tienen que ver con el ayuntamiento y cómo va a funcionar respecto a eso. Y también lo de las contrataciones, yo creo que tendría que ir con el grupo de finanzas que también lo hemos aprobado. ¿Habéis tenido la palabra de progreso o que no lo estéis seguro? Bueno, no, yo ya para... Si no quieres hablar... No, hombre, la hoja de ruta planteaba algo que estaba relacionado con el tiempo. Es decir, la hoja de ruta planteaba empezar a hacer esto en septiembre. Entonces, esto era todo a través de grupos de trabajo. Y por eso, al haber habido ese retraso de tres meses y pico, cuatro meses, nos encontramos que hay cosas que estamos tratando en Asamblea cuando debería haber sido tratadas en grupos de trabajo de mil llamascadas. El problema de este último documento de manual yo creo que es que está un poco grande. Y que eso, como decía el compañero de Blanco, que no recuerdo, ¿cómo te llamas? Fran, esto está. Yo creo que es un pumburrí que está, es poco... A ver, hay que poner un poco más y quitar las partes. Yo estoy de acuerdo con él que habría que quitar las partes esas que no aportan gran cosa, que son inconstitucionales y que, además, tienen que ir en otros documentos. Bueno, este documento también habría que hacer lo mismo que antes. Ya habéis visto bueno a que se siga trabajando en él, pero que, como base de empezar a trabajar, nos sirve. Pues habría que volver a hacer el mismo proceso antes, volver a votar, que continuamos trabajando con esta base y no la tiramos enter a la basura. ¿Vale? Entonces, si os parece, hacemos otra votación como la de antes. ¿Quiénes están a favor de que este documento siga siendo el material de trabajo del grupo? 50, Lidia. ¿Puedes contar? Ah, nada. Yo dije que te creo bien. Entiendo que ir eliminando lo que contaba Fran de las contrataciones, ¿no? A ver. A elaborar. A elaborar. A elaborar. A elaborar. Yo creo que es a elaborar porque ha habido opiniones a favor de quitarlo, pero todo el mundo... Ehh, Fran, ¿qué has hecho? Nada, nada. Ah, 19. 19. No, quienes están en contra del documento consideran que no sirve para nada. No sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada. Hacerlo. Estar en contra es hacerlo. En contra del documento. En contra del documento. Cero. ¿Abstenciones? Cuatro. Cinco. No, seis. Vale. Pues entonces el equipo se irá trabajando con este documento base. Como dice Gabriel, recogerán el sentimiento de lo que se ha oído aquí. Y a partir de ahí elaborarán las modificaciones pertinentes que volverán a caerse en las áreas. Vamos a ver. Ahora quiero hablar al grupo promotor. Por ejemplo, nos quedan aquí dos puntos que ni como ven pocos son pequeños, pero solo así de la noche, que sería la hora de terminar. Nos queda la recogida de ideas para el manifiesto y nos queda la ampliación de los grupos de trabajo, que no aparecen ni cada minuta ninguna de las dos cosas. Pero, como digo, solo el día de la noche. Os dejo la palabra a ver qué hacemos. ¿Tú no eres grupo promotor o eres grupo promotor? Que no lo sé. Ah, perdón. Que no lo sé. No, se lo dijo a Iván. Venga, cualquiera de vosotros. Había levantado la mano los tres, así que habla. Y Gabriel no ha levantado la mano. Levante la mano. No sé. No. Yo creo que, a ver, lo del grupo promotor es simplemente que ya conocéis los grupos de trabajo que se van a poner a la roja de ruta, porque los he explicado antes a Antonio, y yo creo que habría que establecer ahí una hoja y que se apunte quien quiera, el grupo que estaría interesado y con eso finiquitaríamos ese punto. Y el punto de desmantelación no se os da. A ver, yo lo que digo es que los que no hayáis dado todavía vuestro contacto, el correo que se registró el otro día, y deseéis darlo, lo deis a toda el listado de contacto que tengamos y la gente de las organizaciones políticas. Les mandamos los grupos, porque igual ahora mucha gente no se acuerda de qué grupos son, los grupos que existen, que se han aprobado en la hoja de ruta, y luego les decimos quien quiera apuntarse a uno de ellos, pues que mande un correo contestando en qué grupo quiere participar, y luego el tema del manifiesto, o sea, yo creo que es muy tarde, sinceramente. En el manifiesto hay algo, hay algún borrador, pero creo que de la misma manera quien esté interesado en las otras ideas puede mandarlo al correo de las confluencias, o al correo de las organizaciones políticas a las que pertenezcan a ellas, creo. Vale, pues entonces recogiendo lo que han dicho Lidia y Antonio, la propuesta podría ser que las personas que el otro día no dejaron su correo para recibir información directa y no pertenecen a ninguno de los cuatro partidos promotores, que lo hicieran ahora, nos dejaran su correo electrónico, y caso de que no sea esa vía, la otra vía es, los que ya conocéis el correo de la confluencia, y los que no lo conocéis, si lo recordáis, uno de vosotros. confluenciasantander2019.com Eso creo que debemos insistir muy mucho en la nota de prensa que se sale. Vale, entonces, confluenciasantander2019.com Vale, entonces sería la otra vía que comunicaréis vosotros con la confluencia, quizá también desde los distintos grupos se pueda hacer un mailing recordando a la gente de los grupos de trabajo que hay y que aporten también ideas para el manifiesto, ¿eh? Y que sea una relación de ida y vuelta para recordar esto y que la gente quiera participar en ello. Si es cierto que se nos ha echado el tiempo encima, el primer punto ha debatido más de lo que se esperaba. Con esto, nada, cerraríamos la asamblea, el próximo día 20 parece ser que puede ser la fecha elegida para el próximo encuentro. Y aquí cerraríamos. ¿Chema? Bueno, me escribo a decir que, además, todo lo que se me ha ocurrido por emoción, pues recordar a Paco Toro Soberón, a quien acompañamos muchos de los presentes, hicimos de carteros y falleció dulcemente porque la noticia de las confluencias ya se había puesto en marcha, ya sé que ha recibido un homenaje social que yo no pude estar y que lo llevo muy dentro porque fue un histórico promotor, defensor de la unidad de la izquierda y de las confluencias. Se me había ocurrido, pensado que esto iba, no sé, en plan circular, una silla que representase. Pero si es mucha emoción nostálgica, pues no, pero en alguna... Bueno, no sé. Perdón. Decirte que en la primera asamblea, que ahora que no puse venir, también se le tuvo presente y se le dejó un sufrimiento de silencio. Bueno, hombre, yo creo que en alguno de los actos que se hagan de la confluencia, algún tipo de actividad lúdica, yo creo que le podremos rendir homenaje y, no sé, hacer alguna cosa fotográfica, video, para que no fuera del ámbito de las asambleas, demás, todo lo más lúdico, que es lo que podemos hacer. Por supuesto, también lo que el equipo de organizes se va a ir organizando tanto lo que tenemos. Miriam, antes de que te quedes sin público, ¿eh? Pues que yo creo que el tema del manifiesto es algo importante, que tiene que ser algo... que no hagan solo una o dos personas, que sea algo colaborativo, cooperativo, algo así, que tenga inteligencia social. Eso se hace compartido. Entonces, de alguna manera, convoco al grupo promotor a que gestione cómo recopilar ideas para hacer el manifiesto, porque yo creo que va a ser lo más importante de la campaña. Y lo hemos dejado para última hora, y ahora ya no hay aportaciones al manifiesto, y eso también... Pues las mandas a correr a la confluencia. Gracias. 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 Gracias.